Bueno, vamos a iniciar. Buenos días a todos. Espero que hayan disfrutado sus vacaciones. Y vamos a continuar donde creo que nos quedamos, que es en el capítulo 14, no, capítulo 12 de nuestro texto. En este capítulo, es un capítulo pequeño donde, como su título lo menciona, vamos a considerar algunos aspectos importantes en el diseño de experimentos. Primero, qué es lo que afecta la cantidad de información que tenemos en una muestra, en varias muestras. Después, algunos experimentales que podemos encontrar por ahí. Se hace énfasis en el diseño de muestras relacionadas o por pares, o bien, como lo dice allí, en la sección 12.3, el experimento de las muestras pareadas. Y algunos diseños experimentales elementales. Y como lo mencionan, en este capítulo de los autores, pues, hay todo un tema, puede ser, todo un libro, que aborda el diseño de experimentos. Y no es el objetivo aquí, verdad, que el objetivo nada más es que se reconozca que existen en un sinnúmero de diseños experimentales que se pueden, en un momento dado, utilizar. Y cuál es el objetivo, cómo se procedería. Aunque aquí, más que todo, es, pues, dar la presentación de unas definiciones, señalamientos sobre los diseños. En el siguiente capítulo, capítulo 13, es donde aparece más en detalle cómo es que vamos a efectuar los análisis y cómo es que surge ese modelo estadístico. Pero bueno, como decía, es un capítulo pequeño y previo para lo que viene el metodológico del capítulo 13. Bueno, pues, lo primero que tenemos aquí es, si vemos qué elementos de nuestra investigación están afectando la información que está presente en una muestra. Los autores dicen, bueno, vamos a considerar primero los resultados de los intervalos de confianza, vamos a poner una media, una muestra grande, el 95%. Entonces, tenemos el resultado que se hace, suponiendo que conocemos la varianza. Aquí está la visión estándar. Y rápidamente vemos nosotros que posee dos elementos importantes para la construcción de este intervalo de confianza. Y que la anchura de esos intervalos, pues, van a depender de la varianza poblacional y del tamaño de la muestra, n, n minúscula. Mientras más grande sea la varianza poblacional, pues, más amplio sea el intervalo, menos información tendremos. Mientras más grande sea el tamaño de la muestra, n, más pequeño sería el intervalo, su anchura, y tendremos más información. Entonces, esa es la situación que parece muy simple, muy elemental, pues sí, pero nos lleva a enfocarnos a dos aspectos importantes, la varianza poblacional y el tamaño de la muestra. Entonces, estos son los factores que están afectando qué tanta información tendremos nosotros en esa muestra con respecto al parámetro que me interesa, en este caso es una media. Bueno, eso es lo primero. También aquí habla sobre si el propósito de ajuste de modelos de la varianza es simple. Bueno, puede ser que queramos ajustar una recta a nuestro conjunto de datos y que nuestro deseo es maximizar la información de nuestros datos. Supongamos que podemos elegir los valores de la variable independiente X, cómo los fijamos, en qué región, en toda nuestra región de exploración, en qué lugares. Bueno, también, y tal vez, básicamente va a ser aquellos valores que minimicen la varianza de mi estimador de la pendiente de la recta, el beta 1 borrito. Beta 1 borrito es el estimador binocuártico de la pendiente de nuestra recta. Ok. Y aquí, como decíamos, generalmente el experimento es un tema muy amplio que se refiere a métodos de muestra para reducir la variación en un experimento y, por lo tanto, requiere una cantidad especificada de información a costo mínimo. Eso también haciendo referencia a que siempre está costo simulcado ahí, ¿verdad? Por un lado, esta cantidad de información que obtendremos en nuestro estudio y qué tanto nos va a costar. Siempre el investigador tiene que hacer un balance. Entre esos dos aspectos, ¿verdad? Ok. Aquí hace referencia a observaciones por pares. Ahorita no. Lo vemos. Bueno, antes de eso, decimos experimentos para aumentar la precisión. Entonces, en este caso, pues, bueno, mencionamos, no es el objetivo dar todos los detalles y que sea una vez completo de experimentos, pero sí una pequeña introducción y que va quedando claro cómo es que se procede. Bueno, el primero sería el problema de calcular la diferencia entre un par de medias poblacionales, que están en mis segundos, la media de los hombres, la media de las mujeres, la media de los urbano, la media rural, precisamente, pero basándonos en muestras aleatorias independientes. Entonces, tenemos dos situaciones, uno de muestras independientes y otro de muestras relacionadas. Bueno, primero, con muestras independientes. Entonces, vamos a considerar que el experimentador, el investigador, tiene una cantidad de recursos tales que puede usar n minúsculas de observaciones. La pregunta es, ¿cuántas observaciones debe seleccionar para las posiciones 1 y 2? Ya sabemos, la restricción es que n1 más n2 es igual a n. Pero la pregunta es, pues, de este n, ¿qué fracción debe de ir la muestra 1 y qué fracción la muestra 2? ¿Y cuál es el objetivo? Pues, maximizar la información, los datos sobre este parámetro, que es la diferencia de medias. Por ejemplo, si el tamaño de la muestra ya está fijo y es 10, el total, el punto que no sabemos, ¿debemos seleccionar 5 observaciones para la muestra 1 y 5 para la muestra 2? O, tal vez, sería mejor 4 para la muestra 1 y 6 para la muestra 2. Entonces, ¿de qué va a depender? Ya dijimos, ¿qué tanta precisión vamos a lograr? Entonces, si las muestras se sacan independientemente, calculamos las diferencias de medias poblacionales con las diferencias de medias muestras. Pues, ya sabemos esto. Y también sabemos cuál es el error estándar. De hecho, cuál es la varianza de las diferencias de medias muestras. Las raíces cuadradas positivas son un error estándar, que es este, sigma, y media 1, y media 2. Pues, la raíz cuadrada, sigma 1, 431, más sigma 1, 2, 432. Ese sería el error estándar. Dice, bueno, cuanto menor sea este error estándar, menor será el correspondiente error de cálculo, mayor será la cantidad de información. Le queremos minimizar este error estándar, o su cuadra, o su varianza. Y eso nos va a dar más información, cuanto más pequeño sea esta cantidad. ¿Por qué? Porque nos querría que haya trabajos de confianza más estrechos. Entonces, un caso particular es cuando decimos, bueno, pues, es razonable suponer que estamos trabajando bajo homogénea de varianzas. Entonces, en este caso son dos muestras, dos poblaciones, dos muestras, dos poblaciones, y en esas posiciones sus varianzas son iguales. Sigma 1, 431, sigma 2, sigma 2, sigma 2, sigma 2. Entonces, esta formulita, este error estándar, pues, se transforma simplemente sigma raíz, 1 entre 1, 1 más 1 entre 2. Entonces, sería, bueno, aquí lo dice, y más adelante aparece, pero vamos a tomarlo como cierto, que sí lo es, dice, se puede verificar que esta cantidad es mínima, se minimiza esta cantidad, cuando N1 es igual a N2, y en consecuencia, que la muestra contiene un máximo de información acerca del parámetro que es la diferencia de medidas, cuando las N unidades experimentales sirven por igual entre los dos tratamientos, dos poblaciones. Un caso más que nada se considera el ejemplo 12.1. Pero, ojo, ya vimos, primero que nada, nomás para aclarar esto, de alguna manera, pues, estamos utilizando un parámetro, que en este caso es la diferencia de medidas. Ya tenemos un tamaño de muestra, N, significa que la suma de ambas muestras, toca N. Tenemos nosotros interés en minimizar una cantidad, que en este caso es el solo estándar, bajo el supuesto de que las variantes son iguales, y si es la cantidad, y al minimizarlo, pues, resulta que N1 tiene que ser igual a N2. Para que esto sea, pues, quiere decir que N1 igual a N2 es un medio de N. Bueno, aquí se va a aclarar esto con este ejemplito que hay aquí, que es interesante verlo, pero va a ser más generatoria. Dice, en el ejemplo 12.1, se han de usarse N menúsculas soluciones para calcular N1 menos N2, realmente para estimar, con base en muestras a actores independientes, ojo, todo esto es importante, con base en muestras a actores independientes. La dos poblaciones y tres, encuentre N menúscula 1 y N menúscula 2, para que la varianza de diferencias neutrales sea minimizada, y suponga, como hemos estado haciendo, que la suma de N1 y N2 es igual a N menúscula. Lo primero que hacemos, como decíamos, es que podemos aconsejar que B es la aparacción de las N observaciones asignadas a la muestra de la porción 1, es decir, N1 es igual a B por N, y N2, obviamente, pues, sería 1 menos B por N, ya que es una restricción de que N1 más N2 es igual a N, todos menos B por N. Entonces, si sustituimos este hecho, que N1 es igual a B por N, y N2 es igual a 1B por N, aquí sería cuando las dos son iguales, aquí sería, en general, la sustitución de los dos, que es lo que se va a hacer aquí, vamos a hacer que acá está el error estándar, y aquí está la varianza, pero es esto, ¿verdad? Simplemente, en lugar de poner aquí N1, ponemos BN, en lugar de poner aquí N2, 1 menos BN. Y ahora sí, vemos que esta varianza, la diferencia también es muestra, es cuando tenemos muestras independientes, pues, depende de B. Entonces, vamos a minimizar esa cantidad. ¿Qué hacemos? Pues, derivamos con respecto a B, igualamos a C y despejamos, damos cálculo, entonces rápidamente veríamos que la derivada, pues, aquí, el denominador, sería una constante, sin monocuadra entre N, y luego, como es B a la menos 1, sería el exponente por la función, al exponente menos 1, B a la menos 2, y algo similar acá, Entonces, sin monocuadra entre N, y luego, sería el exponente, que sería menos 1, por la función, 1 más B a la menos 1, menos 1 menos 2, por la derivada de la función, que sea menos 1, menos 1 por menos 1, me da más 1. Bueno, esa deriva, como ya saben hacerlo ustedes, igualamos a C y despejamos. Al momento de despejar, rápidamente usamos que B, esa fracción, debe ser sigma 1, sobre sigma 1 más sigma 2, y el número B, obviamente se complementa con respecto a 1, sería sigma 2, sobre sigma 1 más sigma 2, y entonces, y entonces, ya vemos, que la varianza, de la diferencia, de los medios mostrales, se va a minimizar, cuando, B, toma este valor, y por lo tanto, que N1, el número de observaciones, que se requieren, de la, de la, de la población 1, es sigma 1, sobre, sigma 1 más sigma 2, por N minúscula, y N2, es sigma 2, sobre sigma 1 más 2, por N minúscula, eso es, y en general, obviamente, en particular, si decimos, las varianzas son iguales, que quiere decir, las divisiones están iguales, pues, entonces, aquí me quedaría simplemente, un medio, aquí también, un medio, porque me quedaría, un sigma, sobre dos sigma, un medio, aquí también, un sigma, sobre dos sigma, medio, que es lo que dice aquí, bueno, pero vemos, cómo se procedió, para llegar a, poder responder, esa pregunta, que nos hacíamos, ¿verdad?, y, la situación era, en general, cómo es que vamos, a seleccionar, el número de observaciones, que se requieren, de cada una, de las dos poblaciones, cuando, resulta que, N1 más N2, es igual a N, y las varianzas, no tienen por qué ser iguales, sería, y a través, de lo que, lo que decíamos, pues, está la variabilidad, muy importante, en qué tanta información, se estaría obteniendo, ahí, y, si, hacemos la elección, de la aparición de observaciones, que, se requiere el total, los que provengan de la, 1, y los que provengan de la, estemos, minimizando, esta varianza, o, su raíz cuadrada, positiva, su estándar, y, maximizando la información, reduciendo, el límite de reestimación, ok, eso sería, para una comparación, de medias, en muestras, independientes, cosa que ya, hemos estado revisando, que pasa, con el modelo de reacción, si, como segundo ejemplo, considero, el problema de usar, una recta, que pasa, por un punto, de puntos, usando métodos, mínimos cuadrados, del capítulo 11, y se ve a la figura, 12.1, además, supongo, que estaba interesado, principalmente, en la pendiente, de la recta del modelo, genial, que es lo más común, en este modelo, de esa, estimar la pendiente, tenemos una dispersión, aquí está, un valor de x, un valor de y, dos puntos, y ajustamos la recta, bueno, ¿qué es lo que quisiéramos? Pues, quisiéramos maximizar la información, con respecto, a la pendiente, de la recta, quisiéramos minimizar, la varianza, del estimador, mínimo cuadrático, del beta 1, eso es lo que queremos, y, pues, si recordamos, sigma cuadrada de beta 1, o sea, sigma cuadrada sobre sxx, o bien, la división estándar, de beta 1, o grito, pues, lo recordamos, es sigma, sobre raíz de sxx, ya sabemos lo que es sxx, la sumatoria, de x, si nos queda en el cuadrado, esto es lo que queremos, minimizar, ¿no? bueno, bueno, pues, para minimizar, esta cantidad, bastaría, para minimizar, para minimizar, esta cantidad, bastaría, a, minimizar esto, vamos a maximizar, el denominador, esta cantidad, recuerden que, sigma cuadrada, sigma es una constante, es un parámetro, pero es fijo, nada más depende, de las xy, o sea, los valores, que estamos todos aquí, conociendo, y aquí se supone, vamos a suponer, en muchas ocasiones, es factible, en otras no, pero depende del estudio, pero, vamos a suponer, que el investigador, puede seleccionar, los valores de x, en estudios observacionales, pues, no lo puede hacer, como cuando analizamos, por mencionar algo, en, los trabajadores, su escolaridad, y su ingreso, siempre se toma una muestra, y se analiza la escolaridad, y el ingreso de los trabajadores, pero en otros estudios, donde vemos el rendimiento, en gran ningún cultivo, y la cantidad, del valor x, que sea la cantidad de nitrógeno, aplicada al suelo, pues sí, el investigador puede fijar, que niveles de nitrógeno, aplicada al suelo, en cierta región, de exploración, bueno, el punto fundamental, es que queremos nosotros, aquí, minimizar, esta cantidad, que se permite, a maximizar, ese x, x, y para, maximizarlo, como lo dicen aquí, pues, ya sabemos, cuál es el, que, que meta, el rango de exploración, por ejemplo, aquí habla de, del intervalo, 2, 6, que es donde quiere, efectuar su estudio, la respiración, para x, entre 2 y 6, y, ya decidió, que toda la absorción, va a ser 10 puntos, pues, como, dice, que se puede mostrar, el valor más pequeño, para decir, cuadro, está muy bonito, se presenta cuando, los n puntos, están igualmente dividos, con la mitad, ubicada en la frontera, inferior, de los x, o sea, que es x1, 2, y la otra mitad, en x2, en 6, no da la, clasificación, en este momento, para la afirmación, que es cierto, sin embargo, aunque ese sea, lo óptimo, tiene, una pequeña restricción, en el sentido de que, está suponiendo, que realmente, este es el comportamiento, del fenómeno, que es una recta, que se ajusta ahí, nada más, ese es, que es el modelo correcto, y no nos da opción, para analizar, si es que, pues no es una recta, es una curva, puede ser, un comportamiento cuadrático, o de otro tipo, si por ejemplo, en el caso que mencionaba yo, de nitrógeno, o fertilizante, que no ha aplicado el suelo, y colocamos, el rango de exploración, pues sí, pues una recta, pero, si hay una curvatura, porque alcanza su máximo, y lo empieza a disminuir, no lo vamos a detectar, si detectaría nada más, en los dos puntos, que estamos diciendo, el inicial, y el final, este rango de exploración, entonces, ahí estaremos en problemas, por eso es que, se recomienda, en muchos casos, a pesar de que no es, la mejor forma, en cuanto, a minimizar, este signo de termo corrido, o bien, maximizar esta, SXX, es tomar algunos valores, en el centro, del rango de exploración, en este caso, si es el rango de exploración, entonces, pues en el centro, de esos valores, tomar, sería un 4, un par de valores, luego, 3, 4, para analizar, la curvatura, si es que existe, una curvatura, una relación, una línea, eso es lo que dice aquí, aunque aceptamos, que, si es que vamos a, minimizar, el error estándar, de ver, no bonito, pues sería, la mitad de observaciones, en el punto, más pequeño, de las X, la mitad de la mitad, en el punto más grande, siempre se recomienda, tener, algunas observaciones, en el centro, esa es la recomendación, para poder, ver si realmente, en todo, ese rango de exploración, una relación lineal, o no, bueno, pero, pero lo que se quiere señalar aquí, es que sí, en que nos, fundamentamos, para fijar, el valor de X, en objetivo, el objetivo, es que, pues el principal parámetro, es estimar, el beta 1, es estimarlo, dependiente recta, y, queremos, nosotros, pues, minimizar, la varianza del estimador, o, el valor estándar, el valor estándar, bueno, correcto, claro que, también está sigma, sigma cuadrada, ya sabemos, habría que estimarlo, sería, bueno, entonces, y es en el caso, de que se pueda, como decíamos, podemos manipular, vamos a seleccionar, el valor de X, vamos a ir al caso, al caso, de, observaciones por pares, observaciones relacionadas, y, esto es para compararlo, con, la situación, de muestras independientes, por ahí, lo hemos mencionado, anteriormente, pero aquí, ya lo presentamos, formalmente, que, el experimento, de las paradas, es muy común, cuando, nosotros, estamos analizando, por ejemplo, el peso de la persona, antes de una dieta, y después de una dieta, el propuesto, la reducción del peso, y en general, el experimento de antes y después, puede ser, su opinión, sobre aspectos, éticos, antes de un curso de ética, y después de un curso de ética, y así, sucesivamente, el punto fundamental, aquí, es que, ya no tenemos, dos muestras independientes, sino que tenemos, muestras, relacionadas, como se dice ahí, el experimento, de las paradas, tenemos interés, en el mismo parámetro, la diferencia, de medias poblacionales, mi sub 1, menos mi sub 2, también, el estimador puntual, va a ser, el mismo, ya media 1, menos mi sub 2, pero, como decía, es diferente, porque tenemos, observaciones, por pares, y va a surgir, y luego se va a organizar, más adelante, este tipo de experimentos, yo lo que hice aquí, hice una situación, que ocurre comúnmente, es aquella, donde se hacen, las funciones repetidas, en la misma unidad de muestras, por ejemplo, tener el peso, de una persona, antes y después, de que participen, un programa, de reducción de peso, en un experimento médico, podríamos, parear, individuos, formar pares, que sean del mismo género, y que tengan pesos, yidades similares, un individuo, de cada par, selecciona al azar, para que reciba, uno de los medicamentos, compatibles, para controlar la hipertensión, mientras que otro individuo, del mismo par, recibe otro medicamento, y es lo que se hace, cuando no se pueden, formar los pares, en un individuo, se forman pares, cuyos individuos, que lo forman, sean, muy similares, en base a un conjunto, de características, que fija el investigador, por lo general, pues es sexo, la edad, y algunas características, que el investigador dice, deben de ser similares, salud, en general, el investigador es el que dice, pero forman, pares, individuos similares, y luego, uno de ellos, selecciona al azar, y se le aplica un tratamiento, en este caso, está hablando, un medicamento, para controlar la hipertensión, y el otro, pues el otro medicamento, y así tiene, un experimento, como lo mencioné aquí, de observaciones, pareadas, por pares, o muestras relacionadas, contrasta con muestras, independientes, y si la comparación, de dos poluciones, con base, en datos pareados, puede ser un experimento, muy eficaz, que puede controlar, fuentes externas de brevidad, y resultar, en la disminución, del error estándar, del estimador, y en medio de uno, menos y en medio de dos, para diferencia, de las medias poluciones, en un parante conocidas, y en medio de dos, y luego viene la, el análisis, miren, tenemos, y uno y, y o sí, para el décimo par, y el subíndice y, y el subíndice y, tomo valores, uno, dos, tres, y así, cuantiladas hasta n, son n pares, n pares, si es el mismo sujeto, que se, que se estudió su peso, antes de la dieta, y después de la dieta, pues tendríamos, n sujetos, n, se llaman unidades experimentales, y cada uno se, observa, antes de la dieta, y después de la dieta, y si no, pues los pares, que se formaron, sujetos similares, con un medicamento, y otro medicamento, tratamientos, que se llaman en general, ok, dice, con Y1, y o sí, para el diagnóstico, denoté una muestra aleatoria, de los opciones pariadas, por pares, o racionadas, vamos a suponer, que la esperanza de Y1 y es Mio 1, que sería, en el caso de los pesos, el peso por medio, antes de la dieta, la esperanza de Y1 y, pues es así, como no acuera, la varianza, la esperanza de Y2 y, el Mio 2, el peso por medio, después de la dieta, la esperanza de Y2 y, sigma 2 cuadrado, la varianza del peso después, la dieta, y la covarianza, entre Y1 y Y2 y, Rho, sigma, sigma 2, es la covarianza, en este caso, esa covarianza no es cero, porque la covarianza no va a ser cero, este, esta covarianza, fue otro parámetro, y en general, en general, fue tomar valores entre menos uno y más uno, claro, uno de esos parámetros es cero, pero, en este caso, no se espera que sea cero, ¿verdad? estos son individuos, que están relacionados, o también relacionados, no se espera que fuese cero, el corazón. Bueno, y por ahí ya se había trabajado, aquí nos dicen, vea la sección 5.7, vamos a definir, de ahí, que sea la diferencia, entre Y1 y Y2i, o sea, para cada par, tomamos la diferencia, Y1i y Y2i, con Y2i, entonces tenemos N diferencias, y, debido a que los pares de observaciones, se posicionan independientes, y estudios idénticamente, luego es DDI, para ellos son independientes, las diferencias son independientes, eso sí, están estudios idénticamente, y si recordamos, el teorema 5.12, básicamente los resultados de las esperanzas y las varianzas, pues llegaríamos a que la media de las diferencias, que sería la esperanza de DDI, y la esperanza de DDI, y la esperanza de Y1i menos Y2i, la esperanza de la diferencia, la diferencia de las esperanzas, y la esperanza de Y1i es miu1, y la esperanza de Y2i es miu2, entonces, miu1d es miu1 menos miu2, y sigma cuadrada de D, que sea la varianza de la diferencia, otra vez, que sea la varianza de esta diferencia de medias, también lo podemos hacer por la definición, o recordando nuestro teorema 5.12, pues la suma de varianzas es menos dos veces la covarianza entre ellos, y los sustituyendo en general lo que es la varianza de Y1i, sigma cuadrada, gracias a la varianza de Y2i, sigma cuadrada, y la covarianza de Y1i2i, que es rosa y monos y monos, pues este es el resultado, que es la varianza de las diferencias. Bueno, entonces, si decimos que D-media es la media 1, muestra la media, es el 2, en este ejemplo que estaba diciendo, el peso promedio de los N individuos antes, y el peso promedio de los N individuos después, y si quieres encontrar la esperanza de D-media, otra vez, que es miu de D, pues otra vez sería miu 1 menos miu 2, entonces vemos que D-media es un estimado incisgado para nuestro parámetro, miu 1 menos miu 2, o miu de D, y la varianza de D-media, o con D-media, pues sería la varianza de la varianza general que decimos cuadrada de D, entre el número de observaciones, que es el número de pares, y simplemente sustituimos lo que es, ¿no? Y si ahora, y vamos a compararlo con muestras independientes, todo esto es para muestras relacionadas, si la información se había obtenido en un experimento como este de independientes, y N1 es igual a N2, lo que tendríamos sería esto, que la esperanza de un número de N2, pues sí, también sería miu 1 menos miu 2, pero, como acá, pero la varianza de la diferencia de medidas australes sería 1 entre 1 y 2 más 1 y 2 cuadrado, ¿no? Entonces, no son iguales, ¿no? en las varianzas, ¿no? Ahora, sí es razonable creer que en los valores de Y1 y Y2 sí para Y2-N, los valores de Y1 y Y2 tendrán, tenderán, a aumentar o disminuir juntos, que su correlación es positiva en la relación directa. Entonces, una de las expresiones anteriores para la varianza de media, el experimento por pares acoplados o pares reaccionados y sí, M4-Y1 y Y2, el experimento de muestras independientes demuestra que el experimento de soluciones pareadas proporciona un estimador con menor varianza que el experimento de muestras independientes. Y, por supuesto, ahora, simplemente el análisis de estos resultados lo vemos. Si error es positivo, como se dice aquí, pues, hay que restar esta cantidad a símbolo y a símbolo y a símbolo mientras que aquí ya no aparece. Entonces, esta varianza va a ser más pequeña que esta en el caso de que Rho sea positivo, que exista una fuerte correlación positiva entre Y1 y Y2 que en muchos casos es cierto. Es el mismo individuo en el caso de que propiedad sea el que se toma antes y después. Individuos muy pesados van a terminar relativamente pesados después de la dieta. No muy pesados pues también terminan no muy pesados después de la dieta. Y es un fenómeno general que se encuentran correlaciones positivas. Entonces, ahí es donde existe una ganancia sustancial el uso de muestras relacionadas comparado con muestras independientes. Obviamente, si Rho es igual a cero porque pues si así sucede no hay correlación entre Y1 y Y2i entonces sean iguales. Bajo esta situación la verdad que N1 es igual a N2 es igual a N. Ok. Pero eso no es para reconocer que tenemos dos situaciones cuando es el parámetro que se expresa N1 menos N2 que es N2D. Bien tomar muestras independientes sin tomar muestras relacionadas. Ok. ¿Cómo vamos a efectuar la diferencia? Aquí muestras relacionadas bueno pues como ya visualizamos vamos a tener un promedio muestral para las diferencias que sea 1 entre la somatural de Y2N y una varianza muestral de las diferencias 1 entre N-1 la somatural de Y2N de Y2N2. Noten N es el número de pares que tenemos aquí. Número de pares el número de observaciones sería dos veces N menos claro pero bueno entonces dice que si el número de pares y por lo tanto el número de diferencias es grande no puede menos que 30 se pueden planar los métodos diferenciales demuestra grandes sobre el capítulo 8 y 10 si el número de diferencias N es pequeño el resultado supone que las diferencias están divididas normalmente en forma aproximada si esto es razonable que ahí se puede se puede normalidad podemos usar métodos inferiores con base en la institución de estudiantes y un pequeño ejemplo porque realmente todo lo que ya vimos se va a aplicar pero para las diferencias ese es quiero un pequeño ejemplo ilustrativo deseamos comparar dos métodos para determinar el porcentaje de mineral de hierro en muestras de mineral debido a que es probable que diferencias inherentes a las muestras de mineral contribuyan con variabilidad no deseada en las mediciones que observamos fue que un experimento de observaciones pareadas o por pares al dividir en dos partes cada una de las 12 muestras de mineral la mitad de cada muestra se leccionó al azar y se sometió al método 1 la otra mitad se sometió al método 2 y nosotros tenemos 12 muestras de mineral y como hay gran variabilidad entre las muestras pues entonces cada una de esas muestras se particiona en dos y después al azar se asigna una de esa mitad para que se analice bajo el método 1 y la otra mitad bajo el método 2 y eso es aleatorio para todas las 12 muestras y esos resultados se presentan en la tabla 12.1 nosotros a posse de evidencia de que el método 2 arroja un parsecre promedio más alto que el método 1 por ahí usando un alfa de 0.5 entonces bueno aquí tenemos los datos quizá las 12 muestras terminadas y ya cuando se aplicó el método 1 la muestra 1 fue 38.25 cuando se aplicó el método 2 fue 38.27 la diferencia entre el método 1 y el método 2 sería menos punto 0.2 el D1 y así será de 2 menos punto 0.3 y así hasta el D12 que es la diferencia entre estos dos valores que es 30.6 menos 30.7.1 y así bueno si recordamos nuestro esquema de contraste de hipótesis pues tenemos nosotros en punto 1 que decíamos lo mismo dicho establecemos la hipótesis 1 y la hipótesis alternativa de manera clara según lo que nos dicen la hipótesis 1 es que la medida de diferencia es igual a 0 porque si la medida de diferencia es igual a 0 pues quiere decir que las medidas son iguales la medida del método 1 es igual a la medida del método 2 es lo que está diciendo la hipótesis 1 recuerden que hay que colocar la hipótesis alternativa también entonces la hipótesis alternativa pues como nos dicen los datos aportan su evidencia de que el método 2 arroja un proceso más alto que el método 1 pues mi sub 2 es mayor que mi sub 1 y si mi sub 2 es mayor que mi sub 1 quiere decir que la diferencia de medias es menor que 0 entonces la alternativa nos dicen que la medida de diferencia es menor que 0 es una alternativa unilateral de cola inferior entonces es lo primero el punto número 1 ya tenemos la hipótesis y la hipótesis alternativa en base a lo que decíamos el punto número 2 seleccionamos un nivel de significancia ya nos dijeron que hacemos un punto 5 el punto número 3 tenemos que seleccionar un estadístico de prueba cuya distribución sea conocida pues aquí dado que el caso de la misma está pequeño podríamos suponer normalidad a la década de José F. Carlos en las diferencias vamos a suponer normalidad entonces usamos el test student con estadístico de prueba la D media sobre S D media sobre raíz de N que se va a distribuir aproximadamente como una T student con N menos 1 un grado de libertad bajo la hipótesis cierta y el siguiente paso sería la selección de la región crítica causada el rechazo ya sabemos cuál va a ser porque es un lateral de cola inferior valores pequeños de T nos lleva al rechazo de la hipótesis que están pequeños menores que un valor de tabulado con N menos 1 grado de tal que sería 12 menos 1 11 grado de tal y que me deja un área hacia la izquierda de 0.05 y vería los cálculos bueno aquí vienen ya las diferencias los de I la medida para las diferencias por lo menos las cantidades 2.05 la varianza muestral de las diferencias S cuadrado de T como lo podemos calcular puede ser así lo usamos a mano y entonces el S6 cuadrado de T que yo mencionaba de media sobre S de D sobre raíz de N N es 12 y vamos a ver si se encuentra o se encuentra en la región crítica o sea rechazo este estadístico pues iríamos hasta las 5 del apéndice 3 con la .5 y encontramos que ese valor crítico es menos 1.769 ese es el valor de la restricción de Student con 11 de la mitad que me deja un área hacia la izquierda de .5 y mi estadístico está calculado si se encuentra en la región de rechazo entonces se rechaza la hipotesis 1 por lo tanto deducimos que excede suficiente evidencia para permitir concluir que el método 2 arroja un porcentaje de promedio más alto que el método 1 si queremos el valor de P el p-value la significancia alcanzada pues podemos utilizar el Excel o un poquete confusional para encontrar esa prueba la prueba de que el estadístico prueba el T sea el observador uno más extremo el observador fue menos 2.165 más extremo hacia la izquierda y esa área exactamente sería .0256 mucho menor que el alfa del .5 entonces pues el valor de P es menor que el alfa se rechaza la hipótesis 1 sería y también podríamos usar lo que ya conocemos respecto a intervalos de confianza ya lo vimos por ahí aquí dicen pues si si tenemos el intervalo de confianza pues sabemos el intervalo de confianza para qué para quién para su parámetro y es de referencia de medias y es del 100 1 más 1 por ciento ya sabemos cómo construirlo aquí es de media menos menos de alfa sobre 2 aquí sería con n menos 1 de la mitad ese es de raíz de n esa ya lo hemos hecho en varias ecuaciones pero queda claro y también aquí viene cómo se construye ya tenemos toda la información porque si tenemos un intervalo de 5 por ciento de confianza pues será la facilidad .025 ya tenemos cuál es la media muestra de diferencias .027 la varianza muestra de diferencias .027 el n menos 1 que son los lugares de la mitad 11 vamos a la distribución test que me dejó una área hacia la derecha .025 .025 .0201 y simplemente construimos el límite inferior y el límite superior tras el intervalo de confianza y ahí vemos que ese intervalo pues contiene el 0 ok pero bueno esa sería para la situación que nos interesaba discutiendo un poco más respecto a esto pero ese es el propósito fundamental es reconocer que tenemos nosotros dos formas de proceder muestras relacionadas muestras independientes miren tal vez aquí nada más para ilustrar un poco voy a iniciar una sesión del SPSS y voy a traer una base de datos esto va para ilustrar que teniendo acceso a un paquete compostacional rápidamente podemos adoptar los análisis estadísticos siempre lo que se recomienda que se promedicen con algún paquete compostacional aquí estamos utilizando pues el SPSS estamos en el capítulo 12 y la idea es nada más observar cómo es que se coloca la información aquí ya la coloque de la muestra 1 hasta la 12 el método 1 y el método 2 esto no tiene tal vez no debería usarlo pero con esto es más que suficiente y siempre va a haber comandos analizar comparar medias que lo que queremos tenemos las opciones medias prueba de IT por la muestra para muestra independencia para muestra relacionada estamos en las muestras relacionadas yo siempre ponemos los pares el método 1 y el método 2 nuestros pares las opciones aquí tenemos el intervalo de confianza y que efectúe el análisis y ahí está ya lo hizo entonces si lo queremos comparar con lo que tenemos aquí no perdón perdón aquí están diferencias de medias están menos punto 67 que es este relación estándar o sea s d que sería la raíz cuadrada positiva de esta cantidad punto c2 6 7 4 y el error típico de la media o sea s d sub raíz de n reporte aquí el intervalo de confianza bueno el te calculado está 2.1865 aquí viene 2.159 y esto es como a veces encontramos diferencias ¿por qué? pues porque tal vez acá ellos tenían más decimales pero dilución con más decimales pero nosotros haciéndolo exactamente como ellos lo presentan pues no no nos da exacto muy aproximado pero no exacto por ese hecho menos 2.1 y si coinciden grados de libertad son 11 y la significancia bilateral punto 54 si fuese significancia unilateral será punto 54 entre 2 es ok pero el punto es que rápidamente lo podemos hacer así muestras relacionadas y y así por lo general pues el paquete de composición de cualquiera que ustedes utilicen en este caso el SPSS nos va a permitir el análisis para muestras relacionadas que también sabemos que se puede hacer para muestras independientes pero esto no son muestras relacionadas y noten aquí algo interesante entre el método 1 y el método 2 espero que lo que saben ustedes el grama dispersión ahí está una fuerte relación entre los valores para método 1 y método 2 una fuerte correlación el Rho espero que el Rho sea bastante cercano a 1 mayor que 0 entonces quiere decir que si va a proporcionar mejores resultados aquí muestras relacionadas que muestras independientes bueno ok si entre esto miren en esta sección donde dice algunos experimentales elementales se van a prestar algunas definiciones previas a lo que viene en el capítulo 13 que ya es el análisis de esos experimentales que básicamente se da completamente al azar que es la extensión de muestras independientes porque en muestras independientes cuando tenemos dos muestras independientes porque tenemos interés en comparar las medias la diferencia de medias mi 1 y mi 2 mi 1 y mi 2 la preguntabilidad es que pasa si estamos interesados en comparar tres medias tenemos tres muestras independientes bueno pues surge un diseño experimental y que pasa cuando en lugar de tener nada más dos tratamientos decimos dos medicamentos para controlar la hipertensión o tenemos tres medicamentos o cuatro medicamentos como hacemos y son muestras relacionadas a otro diseño experimental bloques completos y utiliza para dar algunas definiciones entonces es interesante aunque todavía no se va a hacer el análisis completo pero sí ir aclarando en qué consiste esto en evoluciones experimentales y algunas definiciones ok entonces estamos con más independientes relacionadas y dice aquí suponga que deseamos comparar cinco técnicas de enseñanza entonces tenemos A, B, C, D y E son cada uno son técnicas de enseñanza o cinco técnicas de enseñanza y tenemos que suponer que tenemos 125 estudiantes en el estudio entonces la meta es comparar las calificaciones medias en un examen estandarizado para estudiantes instruidos en cada uno de los cinco métodos ¿cómo se procedería? aunque los 125 estudiantes de alguna manera sean representativos de los estudiantes a quienes están dirigidos los métodos de enseñanza pregunta ¿todos los estudiantes son idénticos? obviamente la respuesta es negativa entonces aquí está diciendo que pues hay heterogeneidad entre los estudiantes y es común eso es algo de lo más común que se observa heterogeneidad se dice en el material experimental en este caso los estudiantes ¿por qué? pues por su formación por su responsabilidad por su interés etcétera etcétera en las materias entonces sí hay heterogeneidad aquí dice es probable que haya muchachos y muchachas en el grupo y que los métodos puedan no ser igualmente eficaces en ambos géneros pues puede ser como es en el caso de idiomas que hay una gran diferencia entre sexo femenino y sexo masculino también es probable que haya diferencias en las capacidades naturales de los estudiantes del grupo lo cual resulta en que algunos estudiantes lo hagan mejor cualquiera que sea el método de enseñanza que utilice que no importa donde los pongan pues van a esforzarse más y van a obtener buenos resultados independientemente del método de enseñanza bueno de veces estudiantes pueden provenir de familias que poseen especial atención en la educación y esto podría tener impacto en las calificaciones en el examen estandarizado además puede haber otras diferencias entre los 125 estudiantes que tendrían un efecto no anticipado en las calificaciones del examen bueno con base en estas consideraciones decidimos que podría ser mejor ojo asignar al azar 25 estudiantes a cada uno de los 5 grupos es decir no dejar que ellos decidan que técnica de enseñanza quieren no simplemente por un procedimiento aleatorio se seleccionan 25 para que vayan al método 1 otros 25 al método 2 o B y así o sea estamos asignando al azar cuáles estudiantes van a estar en cada uno de los 5 técnicas de enseñanza y esa división aleatoria de los estudiantes en los 5 grupos logra dos objetivos básicamente que siempre vamos a pedir nosotros que sea una asignación aleatoria número 1 eliminamos el posible efecto de sesgo las características individuales de los estudiantes las mediciones que hacemos no no dejamos que ellos decidan ningún otro procedimiento tiene un procedimiento aleatorio y ese segundo término proporciona una base priorística para selección de la muestra que permita al experto en estadística con las observaciones de la muestra usarlas para hacer inferencias o sea vamos a tener un diseño experimental que es el diseño completamente al azar y eso es lo que vamos a estar pidiendo nosotros aunque bueno aquí habla de estudiantes también pueden hacer o inventar plantas en donde pues se va a ver el efecto de algún químico sobre su crecimiento y aunque las plantas sean relativamente homogéneas se parezcan hacemos la asignación aleatoria porque puede haber otros factores no observados por el investigador que estén causando heterogeneidad en materia experimental entonces el punto fundamental para controlar eso es heterogeneidad pues necesitamos hacer así y que no se sesgue el estudio necesitamos hacer asignaciones aleatorias en materia experimental a los tratamientos en este caso las técnicas de enseñanza y entonces aquí aprovechan nosotros para definir unidad experimental nuestra definición 12.1 las unidades experimentales son los sujetos sobre los que toman mediciones y eso es general porque recuerden aquí estamos en la experimentación entonces una unidad experimental ahí sería un sujeto un estudiante ¿por qué? porque vamos a tomar las mediciones su calificación después de que se sometió esa técnica de enseñanza también en el caso de las plantas pues su altura que mencionamos entre esa altura de la planta una vez que se le aplicó cierto químico después de cierto tiempo o podría ser el rendimiento en grano del cultivo después de que se aplicó cierto cercante de nitrógeno la unidad experimental podría ser tal vez un hospital después de que se aplicó alguna política en general las estudiantes experimentales son aquellos sujetos que se llaman las mediciones bueno es unidad experimental y otros factores en este ejemplito que tenemos nosotros tenemos un solo factor y el factor es el método de enseñanza el método de enseñanza ese factor en este ejemplito tiene cinco niveles entonces factor y nivel el factor también podría ser voy a inventar el factor puede ser sexo del estudiante hombre y mujer dos niveles el factor puede ser nacionalidad del estudiante y puede ser que tengamos tres nacionalidades norteamericana canadiense y mexicana por mencionar pero en general vamos a estar hablando de factores y niveles en este caso son cinco niveles A B C y D son los niveles del factor método de enseñanza entonces los factores son variables controladas completamente por el experimentador o investigador el nivel de intensidad o sea la subcategoría distinta de un factor es su nivel ya sabemos tenemos factores y los valores que toman los factores son los niveles el experimento un solo factor como el anterior cada nivel del factor individual representa un tratamiento también se debe llamar tratamiento el tratamiento A tratamiento B tratamiento C tratamiento E y cada tratamiento pues vamos a considerar que está generando una población hipotética o que existe en la práctica pero es una población que nos interesa estudiar ok entonces como otro ejemplo considero un experimento realizado para investigar el efecto de varias cantidades de nitrógeno y fosfato en la producción de una variedad de maíz entonces tenemos nitrógeno y fosfono y queremos ver cómo afecta la producción de maíz la unidad experimental sería una superficie especificada por ejemplo un acre es donde se aplica el tratamiento aquí ponen un acre podría ser 10 metros cuadrados 5 metros cuadrados una hectárea depende una parcela que se llama donde se siembra ese cultivo esa variedad de maíz y se aplica esa cantidad de nitrógeno y fosforo un tratamiento sería un número fijo de libras o kilogramos de nitrógeno y de fosfato fosforo X1 y X2 aplicados a una parcela de una parcela determinada de esa variedad de maíz por ejemplo un tratamiento podría ser usar X1 100 libras de nitrógeno y 200 libras de fosfato sería un tratamiento pero entonces ahora el tratamiento se forma por la combinación de dos niveles de dos factores aquí tenemos dos factores el factor nitrógeno y el factor fosfato o fósforo y la combinación de dos niveles de ellos nos da un tratamiento y lo que dice aquí observa que el experimentador puede usar diferentes cantidades de nitrógeno fosfato o fósforo y que cada combinación representaría un tratamiento diferente entonces viene aquí ya la definición de tratamiento ¿estamos claros? un tratamiento es una combinación específica de niveles de factor ¿ok? ya sabemos hace un momento del momento de enseñanza ponemos el tratamiento del momento de enseñanza pero que ya lo está realizando porque además tenemos un solo factor ¿qué pasa cuando tenemos dos factores o tres factores o más factores? pues un tratamiento es una combinación específica de niveles de factor o de factores ok ahora sí otra definición que es el primer diseño que nos encontramos y que es el que va a la generación del caso de muestras independientes de dos muestras independientes acá muestras independientes son donde inicialmente tenemos muestras de dos poblaciones de muestras independientes y queremos comparar sus medias ya sabemos cómo hacerlo pero lo queremos es extender a caso donde tenemos tres poblaciones tres medias queremos comparar esas tres medias o cuatro medias o en general K medias entonces viene nuestra tradición 12.4 un diseño completamente electrificado o también se dice completamente al azar un diseño completamente al azar para comparar ojo K tratamientos K puede ser 2, 3, 4, 5 etc. es aquel en el que un grupo de N menos que unidades experimentales en el caso de la técnica de enseñanza los estudiantes los estudiantes experimentales en el caso del nitrógeno fósforo N parcelas se dividen al azar en K grupos o subgrupos de tamaños N1 N2 N1 sería el número de estudiantes que se aplicó la técnica de enseñanza 1 N2 el número de estudiantes que se aplicó la técnica de enseñanza 2 y así NSUK el número de estudiantes que se aplicó la técnica de enseñanza Késima y aquí está dado en general porque no tiene por qué ser igual número los estudiantes para cada técnica de enseñanza y de hecho aunque en la planeación del experimento se quiera hacer eso lo que se llama balancear el experimento que sea igual número de repeticiones en la práctica es muy común que no suceda ¿por qué? pues porque algunos estudiantes abandonan la investigación se retiran hay pérdidas de obstrucciones pero no siempre son iguales pero bueno y la restricción que tenemos sí es cierta que la sumatoria de los N1 es igual con I1 hasta acá es igual a N1 todas las unidades experimentales de cada subgrupo reciben el mismo tratamiento o cada tratamiento aplicado exactamente a un subgrupo ese sería el diseño completamente a lo utilizado quiero seguir discutiendo para lo que habíamos mencionado pero bueno vamos a verlo porque creo que es interesante y se asociada a cada tratamiento está una población ojo a veces conceptual constante en todas las asociaciones que habrían resultados si el tratamiento se aplica en forma repetida en el ejemplo de la enseñanza podríamos ver una población de todas las calificaciones de exámenes y todos los estudiantes recibían la enseñanza usando el método A lo que está diciendo es que cada método de enseñanza está generando una población y nos interesa estudiar esa población las coaliciones conceptuales corresponden correspondientes asociadas a cada uno de los otros métodos de enseñanza así que cada tratamiento tiene una población correspondiente de mediciones las asociaciones obtenidas en un diseño completamente autorizado se ven de manera típica como muestras aleatorias independientes ya se han realizado más de dos K independientes tomar las producciones correspondientes de cada uno de los tratamientos supongo que deseamos comparar 5 marcas de aspirina ahora que marca A B C D I respecto a la cantidad media de ingrediente activo por tableta para cada una de las marcas decidimos seleccionar 100 tabletas al azar de la producción de cada uno de los fabricantes y son los resultados para analizar la comparación en este caso físicamente mostramos 5 poblaciones diferentes aun cuando no aplicamos los distintos tratamientos a un lote homogéneo de tabletas en blanco es como referencia a este producto como uno que comprende un solo factor quien es el fabricante y 5 tratamientos correspondiente a los 5 fabricantes o los diferentes fabricantes o marcas entonces en este ejemplo para cada población identificamos un tratamiento correspondiente ya sea que hayamos puesto un proyecto de un diseño completamente realizado o que hayamos tomado muestras independientes en cada una de varias proporciones existentes se establece una correspondencia biunívoca entre las poblaciones y los tratamientos una población es un tratamiento un tratamiento es una población de estas dos situaciones las que se toman muestras independientes en cada una de las capoblaciones son ejemplos de un diseño biunívoco otra definición dice un diseño biunívoco para comparar cada población es un arreglo de que se obtienen muestras aleatorias de cada una de las poblaciones de interés ya existen las poblaciones en este caso ya existen con marcas de aspirina y tomamos una muestra aleatoria de cada una de ellas y bueno entonces en esta forma un diseño biunívoco ya sea que corresponda a datos obtenidos con el uso de un diseño completamente usado o a tomar muestras independientes de cada una de las poblaciones existentes es la extensión de los experimentos muestras independientes que consideramos el capítulo y 10 los métodos para necesitar información de este diseño biunívoco o completamente analizar se presentan en la sección de 13.3 3.3 o sea en el siguiente capítulo que es lo que mencionábamos y bueno ahora la la pregunta obligada bueno ya ya vimos cómo se va a extender al menos de qué se trata la extensión de muestras independientes los muestras independientes acá muestras independientes ya sea que estemos considerando un diseño completamente metralizado o bien un diseño biunívoco pero qué pasa cuando tenemos muestras relacionadas cuando tenemos dos muestras relacionadas y lo queremos extender a tres a cuatro a más pues surge otro diseño también surge bloques completos aleatorizados que es lo que dice aquí cuando estamos estamos interesados en comparar las actividades de los medicamentos para controlar la hipertensión queremos tomar obsesiones variadas de individuos que fueran del mismo sexo idades y pesos similares uno se opcionaba al azar de cada para recibir el tratamiento uno en tanto que otro se está en todos la meta era controlar fuentes externas de variabilidad así como uno es más preciso suponga que deseamos comprar tres medicamentos diferentes y no solo dos ¿cómo procederíamos? en lugar de formar varios pares de individuos de características iguales podríamos formar varios grupos cada uno de ellos con tres miembros igualados en cuanto a las características que el investigador dice que son relevantes en este caso sexo el peso y la edad de la persona se forman grupos que van a llamar bloques que van a ser homogéneos y esas características de personas tres personas del mismo sexo de peso muy similar y edades muy similares y dentro de cada grupo de tres seleccionamos el asado individuo para recibir el tratamiento uno otro para recibir el tratamiento dos y luego al mismo restante de cada grupo el objetivo de este diseño es cíntrico al de diseño de personas pareadas es decir eliminar fuentes no necesarias de variabilidad que podrían entrar de manera sobre peticia en las situaciones de nuestro experimento podrían enmascararse el efecto de los tratamientos y aquí ya está controlando por estas características el sexo el peso y la edad esa extensión de diseño de obsesiones pareadas recibe el nombre de diseño aleatorio en bloques o bloques completos aleatorizados así lo van a encontrar en la literatura y viene nuestra definición un diseño aleatorizado en bloques contiene ya viene la anotación específica de ese texto B bloques y K tratamientos consistentes en B bloques de K unidades experimentales de tratamiento o con ese K K es el número de tratamientos el número de poblaciones que tenemos hace un momento decíamos tres medicamentos puede ser que tengamos cuatro entonces K es igual a cuatro puede ser que tengamos en tres en cinco K es igual a cinco y así en general son tres en K de tratamientos cada bloque va a tener K unidades experimentales los tratamientos asignan de manera aleatoria a cada bloque con cada tratamiento apareciendo exactamente una vez en cada bloque y ese es uno que se presenta aquí hay otros tipos de bloques donde puede aparecer más de una ocasión pero no lo consideran aquí los autores por eso llamamos bloques completos actualizados están completos porque en cada bloque están todos los K tratamientos y el tratamiento porque se le autorizan los tratamientos a las unidades experimentales que forman cada bloque bueno entonces dice aquí la diferencia entre un bloque atrasado y un completo atrasado se puede mostrar considerar un experimento diseñado para comparar reacción de una persona conjunto de cuatro estímulos que son los tratamientos los experimentos psicológicos de estímulo de respuesta notaremos tratamientos como T1 T2 T2 T3 y T4 tiene un pequeño ejemplo para mostrar algo de esto la idea es que tenemos otros interés en estudiar cuatro tratamientos pero vemos que tenemos ocho personas y una forma de controlar el efecto de la persona toda la variabilidad que se sienten las personas porque las personas pueden ser personas de diferente sexo diferente edad diferentes pues situaciones socioeconómicas en general heterogéneas personas podemos bloquear otra persona pues la persona no sería un bloque la persona 2 sería otro bloque y así hasta la 8 y dentro de cada persona aleatorizamos cómo asignamos los tratamientos aquí está el orden la persona tiene el tratamiento 1 después el 2 el 4 y el 3 y así sucesivamente es un ejemplo de bloques completos realizados donde tenemos cuatro bloques ocho que es B nueve bloques que es el que llegamos aquí B y cuántos tratamientos cuánto vale K vale 4 y ese sería un ejemplo de bloques completos aleatorizados donde se está bloqueando en base a la persona ¿por qué? porque hay una gran variabilidad entre las personas que van a participar en el estudio y no queremos que vaya a enmascarar los efectos de los tratamientos queremos controlar ese efecto de la persona bueno sería y ok habla aquí de otras situaciones aunque bueno creo que no va a quedar muy claro en la de hablar con un cuadratino pero un segundo para tres minutos y continuamos con de hablar de hablar y Gracias. 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 Cuád contagio. Entonces surge lo que se conoce como el diseño de cuadro latino que se referencia por aquí. Cuadro latino. Eh... flock de cuadro latino. Este bloque es sólo uno de los muchos diseños de bloke. Diseño de bloke... Lo que hace dos direcciones se puede lograr con el brace o de niño cuadro latino. O sea, básicamente que va a controlar los fuentes de variación. Supongamos que los individuos de la región anterior se practicaron cuando se les aplicaron los estímulos, de modo que el último estímulo siempre produjo una respuesta más baja que el primero. Si esa tendencia y la consecuente falta de homogeneidad en las unidades experimentales dentro del bloque de fuera verdadera para todos los individuos, un diseño de cuadro latino sería apropiado, sino que el diseño se construiría como se indicaba en la figura 12.4 y es esto, aquí está. Este es un diseño que se llama cuadro latino de 4x4. Tenemos cuatro hileras, tenemos cuatro columnas y tenemos cuatro tratamientos. Si ustedes observan, en la primera hilera están todos los tratamientos, 1, 2, 3 y 4. En la segunda hilera están todos los tratamientos, 1, 2, 3, 4, en la tercera también y en la cuadro latino. En la columna 1 están todos los tratamientos, 1, 2, 3, 4. En la columna 2 también, 3 y 4. Cualquier hilera contiene todos los tratamientos, cualquier columna tiene todos los tratamientos y los tratamientos aparecen una y solo una vez en cada hilera y en cada columna. Pues eso es un cuadro latino que se conoce como cuadro latino. Es un 4x4 y así se puede controlar tres fuentes de variabilidad, la que sea por hileras, la que sea por columnas y la que sea debido a tratamientos. Bueno, y así se encuentra un sin número de diseños experimentales. Aquí la idea es que se puede ir refinando el diseño experimental cada vez más. En general, podemos tener cuadro latinos de tratamientos, y sea PxP, no hay experimentales que se requerían para formar ese cuadro latino. Aquí P vale 4, 4x4 es 16. Ah, ok. Y termina aquí con un pequeño resumen. Dice, el objetivo de este capítulo hace identificar los factores que afectan a la cantidad de información en un experimento y usar este conocimiento para enseñar mejores experimentos. Dice, el experimento es un tema muy amplio y ciertamente difícil de condensar en un solo capítulo, en un texto de introducción. No obstante, la filosofía que sirve a la base del diseño, algunos métodos para variar información. Realmente, bueno, ahí lo dice de una manera un poquito extraña, pero lo que queremos nosotros es controlar esa variabilidad y queremos que la variabilidad extraña no vaya a formar parte del error, queremos controlarla y poder hacer comparaciones entre tratamientos de una mejor, entre comillas, manera, de una manera más eficiente. Ok, ahí se aprovechó para las definiciones. Yo aprovecho aquí para decir que este autor, Joaquín, en su texto, uno de sus textos, este, uy. Él fue mi asesor en el doctorado, fue Joaquín. Es un buen libro, más avanzado que este, pero bueno, de modelos lineales. Bueno, pero en su número de textos, de lecturas adicionales, que tienen alcance, como ya les dije, pues es todo un curso, sin experimentos, que puede ser un semestre o un año. En la industria se utiliza mucho, es muy común que en ingeniería se lleven cursos completos de diseño y experimentos. En ciencias sociales, si ustedes revisan un poco la literatura, los textos que se utilizaban, digamos, en los años 60, 70, casi no aparecían estos tópicos de diseño y experimentos, ni el completamente avanzado, ni el que se basa en ciencias sociales. Pero con el tiempo, y también en economía, se van utilizando con más frecuencia diseños experimentales en las investigaciones econométricas. Entonces, es recomendable que ustedes se expongan al menos lo más elemental de la ley de varianza. Ahora sí viene en este capítulo, que es la continuación del capítulo anterior. Y ahora sí, ¿cómo vamos a proceder para efectuar la evidencia? Porque lo único que dijimos era, pues, ¿cómo procederíamos cuando teníamos muestras relacionadas con muestras papales? Por cierto, déjenme aprovechar aquí para mencionar que en estas notas que las que pusieron ahí hace tiempo, es de través de estadísticas y fórmulas, aquí está el intervalo de confianza para la diferencia de medias. Y el supuesto que es normalidad, tenemos n pares en este pequeño independencia, y cómo se formaría el intervalo de confianza para este parámetro, miedos de D, miedos de diferencias, muestras relacionadas. Y también, cuando tenemos otros, el caso, de muestras relacionadas, aquí, para encontrarse hipótesis, también cómo se requiere la normalidad, tenemos n pares, n es pequeño, unas dependencias, muestras relacionadas, las diferentes alternativas que podemos tener, el estético de prueba, que siempre se viene, esta delta de D, el ejemplo que vimos, delta de cero, más bien, delta de cero, era cero, pero no tiene por qué hacerlo, ¿verdad? Si la hipótesis una especifica que la media, la diferencia es igual a una cantidad que conocía, puede ser un medio, un cuarto, tres octavos, doce, quince, menos veinte, lo que sea, puede ser cero, que es lo más común. Se coloca bien. Las regiones críticas usan los rechazos, bueno, decimos que ahí está el resumen para muestras relacionadas. Y también va a aparecer, más adelante, para el análisis de varianza, eso es el compito, el modelo de rechazos es simple, resumen, relación, luego múltiple, o matrices, salvo de matrices, y un poco más de análisis, pero este, si hay de varianza, Panova, Huawei, un quinto de clasificación, y luego vienen, aquí le ponen el enfoque del modelo, y cómo se va analizando, hasta llegar la tarde de varianza, y probar los inputs que me interesa, pero bueno, regresemos a nuestro texto, lo que quiero decir es que aquí tienen más información, para que analicen y vean, esos tópicos al detalle, entonces regresamos aquí, a la vez de varianza, y pues, como dijimos, vamos a generalizar nosotros, lo que tenemos para dos, dos medias, ya sea muestras independientes, muestras racionadas, para el caso de K medias, entonces, ya habíamos hablado, que vamos a tener factores, por ahí, estas variables independientes, que pueden ser controladas por el experimento, por el experimentador, que siguen en nombre de factores, como decíamos, escénicas de enseñanza, los niveles de fertilización, en general, los factores, y, el nivel de intensidad, de los factores, en el nivel de ese factor, como decíamos, cuánta cantidad de nitrógeno, y fósforo de potasio, y de potasio, fósforo de potasio, puede ser, una combinación de ellos dos, lo que sean los tratamientos, y que puede ser que tengamos un factor, dos factores, tres factores, y también, aunque no lo mencionan aquí bien los autores, existen los factoriales, que es cuando queremos analizar, el ejemplo que mencionaba, de la fertilización, pues puede ser que tengamos nosotros ahí, nitrógeno, fósforo y potasio, tres factores, con diferentes niveles, son tres factores, cada uno con sus niveles, y la combinación, de un nivel de cada factor, nos da un tratamiento, bueno, entonces, surgen los factoriales, pero nosotros, vamos a ver el análisis, primero, para, análisis de varianza, para el completamente alzar, o un criterio clasificado, se llama el ANOVA, análisis de varianza, y dice, van a empezar con, una presentación intuitiva, de un procedimiento conocido, como análisis de varianza, ok, y va a ser interesante, como, como se hace, porque, partimos de un caso particular, pequeño, y se va a generalizar, recuerden, queremos los datos generales, entonces, y aquí el objetivo de la ANOVA, análisis de varianza, es identificar valores independientes, importantes, y determinar la forma, en que afectan la respuesta, y son valores independientes, importantes, pues son los factores, él o los factores, le dijimos, puede ser un solo factor, como, método de enseñanza, puede ser varios factores, todos, tres o más, y cómo están afectando, nuestra respuesta, ya sea la calificación, del sucediente del examen, o el nivel de conocimiento, si ustedes quieren, o ya sea el rendimiento, ganado del cultivo, dice, vamos a ilustrar, el bloque del capítulo 11, la probabilidad, de un conjunto de n, menos que las mediciones, cuantificada, por la suma de cuadros, de las divisiones, este es el numerador, de la varianza, la sumatoria, de igual a ser n, y i menos y, en medio del cuadrado, es el numerador de la varianza muestral, y el procedimiento de ANOVA, lo que va a hacer, es dividir, en partes, esa suma, de cuadros, de las divisiones, que realmente, ya tenemos un nombre, para esa cantidad, la suma de cuadros, total corregido, así lo llamamos nosotros, en relación, general, ya sea simple o múltiple, esta cantidad, es la suma, de cuadros, del total corregido, pues vamos a particionarlo, eso es lo que se va a hacer, y lo que se hace, en todos los análisis, de varianza, se particiona, de tal manera, que tengamos, cuál es la contribución, de cada, una de las varianzas independientes, del experimento, a esta cantidad, eso es lo que se va a hacer, y aparte, pues vamos a, tener, un término, que es el error, que también estará, por ahí presente, así como se hizo, en, módulo de regresión, ya siempre, módulo de regresión múltiple, y acá también, hay varianza, y de hecho, al final, va a quedar claro, que el análisis de varianza, pues es un caso particular, de, el modo de regresión, lineal múltiple, entonces, la, esa suma de cuadros, de tal corregida, vamos a, a particionar, ya sabemos, que el suma de cuadros del error, se va a, al final, el símbolo, ese, ese, ese suma de cuadros del error, como traducción, que debería ser español, y, si lo queremos ver, esquemáticamente, pues tenemos, el suma de cuadros, total corregida, que es esta, se particiona, en una suma de cuadros, atribuir a la variable, independiente de M1, o sea, el factor 1, factor A, más una suma de cuadros, para la variable independiente de 2, para la suma de cuadros del factor B, más una suma de cuadros, atribuir a factor 3, suma de cuadros, la variable independiente de M1, y una suma de cuadros del error, esto es para cuando tenemos, tres factores, pero pueden ser, 2, 3, 4, en general, así va a ser, particionar, esta suma de cuadros, del corregido, en, sus, componentes, al final, tenemos, una suma de cuadros, del error, muy bien, entonces, lo que hacen aquí los autores, es iniciar con el caso, más elemental, que es cuando tenemos los tratamientos, y un caso que puede causar confusión, cuidado, hay que, tomar en cuenta, que el, el desarrollo, aquí el quebradico que se va a hacer, para, este, ANOVA, va a realizarse, suponiendo, que N1, es igual a N2, que el número representante, de peticiones que tenemos, para el tratamiento 1, es igual al número de repeticiones que tenemos, para el tratamiento 2, ok, son dos muestras, aleatorias independientes, tenemos N1 y N2, y aparte que tenemos, varianzas iguales, sin uno cuadro, sin dos cuadros, sin uno cuadro, como crear varianzas, y ya lo hemos analizado anteriormente, usando, bajo normalidad, la prueba T, estudio de programas independientes, pero vamos a, a verlo desde el punto, de la partición, de la suma de cuadros total corregida, entonces, decimos, esa suma de cuadros total corregida, la colocamos así, esta que tenemos acá, sería para todas las N, o sea, y sin considerar, el grupo del cual provienen, pero ya si consideramos, el grupo del cual provienen, la tratamiento 3, sería así, la adotación, YIJ, los Y media general, al cuadrado sumado, desde que J se van a estar en NI, y sumado desde que Y se van a estar 2, 2, son 2 tratamientos, bueno, y luego, aquí, este NI, se coloca N1, porque como dijimos, N1 es igual a N2, el número de repeticiones es el mismo, por eso que, se coloca aquí, voy a decir, mejor que usan R, número de repeticiones, para no confundir, pero bueno, lo aceptamos, en la opción, ten cuidado, esa es la suma de cuadros, del total corregido, y, ¿qué es lo que tenemos ahí? Bueno, YIJ denota la jotaísima observación, en la yécima muestra, recuerden, tenemos dos muestras, una para cada población, y tenemos, N1 observaciones, o repeticiones, para cada muestra, Y media, esta que está aquí, es la media, de todas las observaciones, el total, en este caso, en particular, es 2N1, N1 más N1, 2N1, y esa cantidad, puede dividirse, en dos partes, de la siguiente manera, que se rejebra, esta suma de cuadros, corregida, se puede, se rejebra, y aquí dicen, la prueba está diferida, la sección 13.6, y te la vemos, pero vamos a aceptar que es cierto, esta suma de cuadros, corregida, se puede expresar, como la suma, de dos sumas de cuadrados, que es lo que nos interesa, en este momento, la suma, de dos sumas de cuadrados, esta se conoce, como la suma de cuadros, de tratamientos, suma de cuadros, del factor, y esta, como la suma, de cuadros, del error, tengan cuidado, porque aquí, otra vez, estamos trabajando, con el supuesto, de que son, dos tratamientos, e igual número, de repeticiones, para cada tratamiento, pero, lo relevante aquí, es que se descompone, la suma de cuadros, de la corregida, en suma, de dos sumas de cuadrados, una atribuible, a tratamientos, o el factor, y otra atribuible, al error, aquí tenemos, que aparece, Y media, Y media, es el problema, de la yísima muestra, y vale, uno, dos, recuerden, tenemos dos muestras, cada muestra, nos proporciona una media, diferente, muestral, Y media uno, Y media dos, y esta media, la media general, de todas las, N observaciones, ok, entonces, noten ustedes, que, esta suma de cuadros, es el error, que sería, esta suma de cuadros, pues yo puedo, multiplicar, y dividir, por, el número, que es N menos uno, N uno, menos uno, sobre N uno, menos uno, esta, SI cuadrado, es esta, uno, sobre N menos uno, y, J, más Y media y, al cuadrado, y es la varianza muestral, que proviene, de la muestra, que se extrajo, de la población uno, cuando I vale uno, cuando, es dos, ese, dos cuadrado, la varianza muestral, es la muestra, que se extrajo, de la población, dos, ambas muestras, son de igual tamaño, por eso, en ambas muestras, aparece N uno, pero el punto, queremos aquí aclarar, es que, esta suma de cuadros, del error, que es esta, se puede expresar, como la sumatoria, de I más dos, N uno, menos uno, SI cuadrado, y, que, nos recuerda algo, de la varianza ponderada, esa cantidad, si la dividimos, entre, N uno, más N dos, menos dos, pues, sería nuestra varianza muestral, ponderada, entonces, ¿a dónde hemos llegado? Que la suma de cuadros, del error, y en este caso particular, porque N uno, es igual a N dos, y es igual a N uno, pues, sería, que dos, N uno, menos dos, sería lo que está en el dominador, es la varianza ponderada, ahorita vamos a ver, que esta es nuestra cosa, más que el cuadrado, medio del error, pero bueno, lo que nos gusta es, la suma de cuadros de error, entre sus grados de la etapa, que sería, N uno, más N uno, menos dos, nos da el cuadrado, medio del error, y la otra cantidad, también, simplemente, había que ser un poquito de álgebra, que rápidamente, llegaríamos a este resultado, que esta suma de cuadros, de tratamientos, o del factor, puede ser el álgebra, y llegar a que es igual, a N uno, entre dos, la diferencia de medios, muestrales, al cuadrado, que se le llama, suma de cuadros de tratamientos, suma de cuadros del factor, y esta suma de cuadrados, será grande, si la diferencia, en buen absoluto, entre las medios, muestrales, es grande, eso es, en consecuencia, cuanto más grande, sea la suma de cuadros de tratamientos, mayor será el peso, de la evidencia, para indicar, una diferencia, entre las medios, poblacionales, y la pregunta, obligada es, ¿cuándo será, la suma de cuadros de tratamientos, suficientemente grande, para indicar, una diferencia importante, entre MI1 y MI2, bueno, entonces, así ya vamos, a hacer el contraste, a esa hipótesis, claro, esto es para dos, muestrales independientes, pero, el objetivo, es extenderlo, acá, muestrales independientes, y que quede claro, cuál es el procedimiento, que llegaremos a la, análisis de varianza, dice, debido a que hemos supuesto, que IJ está hecho normalmente, la esperanza de IJ de MIUI, ¿sí? se recibió, el diecinueve tratamiento, sus esperanzas de MIUI, para irnos a todos, en este caso, la varianza, de IJ de simu cuadrada, por ejemplo, hay homogeneidad de varianzas, es la misma, sin importar, qué observación sea, ni qué tratamiento haya recibido, de simu cuadrada, y como, la suma cuadrada de error, entre sus gravedades, que es 2N1, es idéntica, al estimado agrupado, o ponderado, de simu cuadrada, ampliado en los capítulos, ocho y diez, pues, se deduce que la esperanza, de ese cuadrado P, es simu cuadrada, ya lo habíamos hecho anteriormente, en los capítulos, entonces, tenemos, que ese cuadrado P, que la suma cuadrada de su gravedad, es un estimado incisgado, de simu cuadrada. Bueno, entonces, podemos nosotros, dividir, la suma cuadrada de error, entre simu cuadrada, esta suma de cuadrada de error, esta, que es esta, de simu cuadrada, y esto, al hacerlo, pues, nos quedaría, simplemente, esta cantidad, la suma cuadrada de simu cuadrada, sería, la suma tecla J, UACN1, Y1J, 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 y simu cuadrada, eso lo tenemos. Pues, como estamos trabajando con normalidad, digamos que esta cantidad, se distribuye como una G cuadrada, con los grados de libertad del error, que en este caso, sean 2, por N1 menos 2, y eso viene ya justificado, en la sección del punto de los que ya vimos, entonces, ya sabemos, que la suma cuadrada del error, entre, simu cuadrada, se distribuye como una G cuadrada, con los grados de libertad del error. Eso implica, rápidamente, que la esperanza de la suma de cuadrados de tratamientos va a ser igual a sigma cuadrada más N1 entre 2, la diferencia de medias polucionales de cuadrado. Vamos a aceptar que esto es cierto y a esperar la justificante más adelante. Si tomamos la esperanza de la suma de cuadrados de tratamientos, que es esta, llegaríamos a tomar la esperanza y aplicar la esperanza, llegaríamos a este resultado, con lo que sea cierto. Nosotros, ustedes, es interesante observar aquí que la esperanza de la suma de cuadrados de tratamientos es la varianza en general, que se hace el avance del error, va a ser una cantidad que no puede ser negativa. Puede ser cero, pero negativa. Va a ser cero únicamente cuando la diferencia de medias sea igual a cero, es decir, cuando las medias sean iguales. Si las medias poblacionales, N1, es igual a N2, entonces la esperanza de la suma de cuadrados de tratamientos va a ser igual a sigma cuadrada. En caso contrario, si no es cierto que las medias son iguales, la esperanza de la suma de cuadrados de tratamientos va a ser mayor que sigma cuadrada. Entonces, vamos a ver para qué no sirve eso. Bueno, pero vamos a continuar. Supongamos que la hipótesis que tenemos es la igualdad de medias, entonces diríamos Z, el ciclo Z, que sería la diferencia de medias 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 sobre la raíz cuadrada positiva de subarianza. Bueno, es que haya una activa de la continuación normal 0, 1, esa Z. Esta Z, que esta cantidad se distribuye con una normal 0, es una normal estándar. que estamos trabajando con el supuesto de manera de variantes y que también tenemos iguales repeticiones para esta muestra y para esta otra muestra que es n1 y sabemos también que si esa normalidad 1 le vamos a ver cuadrado ¿cuánto se generaría una g cuadrada con un grado de libertad? entonces esta cantidad de cuadrado que es otra cosa más que la suma cuadrada de tratamientos entre 5 cuadrada es una g cuadrada entre es una g cuadrada con un grado de libertad la suma cuadrada de 5 cuadradas es una g cuadrada con un grado de libertad y otro aspecto relevante es que esta g cuadrada con un grado de libertad únicamente depende de las medias muestrales en este caso en otras constantes tenemos repeticiones 2 y 5 cuadrados y que la suma cuadrada del error depende únicamente de las varianzas muestrales la suma de cuadrados del error esta depende únicamente de las varianzas muestrales ya vimos que bajo normalidad las medias muestrales y las varianzas muestrales son independientes entonces quiere decir que las g cuadradas son independientes esta g cuadrada es independiente de esta otra g cuadrada pues si tomamos la razón de dos g cuadradas independientes cada una de las varianzas muestrales ya sabemos que lo que resulta es una f una variatoria con un f y eso lo podemos revisar en la decisión 7.3 en nuestro texto entonces esto suponiendo que la hipótesis de que la igualdad sea cierta esta razón de g cuadradas independientes cada una de las varianzas muestrales la del numerador tiene una gravedad la del numerador tiene la gravedad 2N1 número 2 ojo con iguales repeticiones para cada muestra N1 y es una f con cuántos gravedades de la gravedad de la gravedad 1 cuántos gravedades de la gravedad de la gravedad que llaman V2 es 2N1 menos 2 ok lo que sería y bajo la notación que vamos a estar considerando una suma de cuadrados entre sus gravedades lo vamos a llamar cuadrado medio entonces si tomamos la suma de cuadrados de error entre los gravedades la suma de cuadrados me va a dar el cuadrado medio de error aquí le como artículo en inglés MSE mean square error pero por siglas en inglés pero es el cuadrado medio del error para nosotros y aquí el cuadrado medio de tratamientos o cuadrado medio de factor MST la suma de cuadrados de tratamientos entre uno porque es un cuadrado de libertad y la hipóxenla que tenemos es la igualdad de medias bueno entonces dice que el cuadrado medio de tratamientos cuadrado medio representan estimación de sima cuadrada en el caso de que la hipóxenla sea cierta porque dijimos si la hipóxenla es cierta las medias son iguales entonces esta cantidad es cero y la suma de cuatro de tratamientos es igual a sima cuadrada su esperanza entonces la suma de cuatro de tratamientos es un estimado incisgado de sima cuadrada igual que en el caso de la suma de cuatro de tratamientos entre sus gravedad o sea el s cuadrado ap que decíamos la esperanza de s cuadrada de sima cuadrada ok ambos son estimados incisgados de sima cuadrada si la hipóxenla es cierta igualdad de hipóxenla igualdad de medias entonces resumiendo para contrastar la hipóxenla de igualdad de medias contra una alternativa que lo nida que las medias son diferentes que estadístico de prueba utilizamos una F ese es mi estadístico de prueba por la razón cuadrada de medias de tratamientos en el cuadrado de medias de error ese es mi estadístico de prueba ¿cuál es la región crítica zona de rechazo? pues valores grandes del estadístico de prueba deberían rechazar de posibilidad como decíamos porque para hacer grande la esperanza del cuadrado de tratamientos si es que las medias no son iguales porque va a ser si me acordamos una cantidad positiva mientras más grande sea el numerador de mi F pues más grande será la evidencia a favor de la alternativa dicho de otra manera el estadístico de F puede tomar cualquier valor desde cero hasta menor que más infinito valores grandes de F me llevan al rechazo de la hipótesis nula ¿qué tan grandes? bueno tendríamos que fijar un nivel de significancia alfa y encontrar un punto de corte y cuando la F calculada sea mayor que ese punto de corte aquí le ponen F alfa que este F alfa es el valor de la distribución de F con un grado letal en el numerador y V2 grado letal en el numerador que es una verdad del error y alfa es ese valor que me dejó una vez a la derecha para esa distribución de F con uno en el numerador y que es esto y V2 al numerador ya tenemos exactamente cuál sería el punto de corte y lo que significaría grande y entonces hemos basado nuestro estadístico hemos basado nuestra prueba en el estadístico F ¿cuál es la ganancia aquí? si ya lo sabemos hacer usando una T student la ganancia es que vamos a poder extender esta metodología para probar dos muestras en concesión la prueba F que vamos a describir es que la T de dos colas del capítulo 10 entonces ¿por qué molestarse en establecer esta equivalencia? como veremos en la acción 3.3 la prueba F fácilmente se realiza para permitir la comparación de cualquier número de tratamientos o sea esto ya esta partición es suma cuadrados total corregido para estarse en dos sumas de cuadrados la de tratamientos y la de los dos se va a poder hacer para K tratamientos ok miren un pequeño ejemplo aquí ilustrativo nada más para considerar cómo se puede saber y la relación que guarda esta F con la T realmente una T al cuadrado es una F pero bueno vamos a este ejemplo primero y tal luego que la insamos dice todos los codificados para una medida de elasticidad de un plástico preparado por dos procesos diferentes o dos procesos diferentes se proporcionan a tal 3.1 las muestras independientes ambas de tamaño 6 se toman de la producción de cada uno de los procesos otros pero suficiente evidencia para indicar una diferencia en elasticidad media de los dos procesos bueno ahí están nuestras muestras muestras independientes están dos tratamientos con dos procesos diferentes cada profesor nos lleva un tratamiento ahí ven sus observaciones y son los dos codificados de la medida de elasticidad y si aunque la prueba T la escena 10.8 puede utilizarse para analizar estos datos usaremos la prueba F de la varianza estudiante de la sección las tres sumas de cuadrados basadas o buscadas son la suma costal corregida que aquí está dado ya en particular para cuando tenemos 6 repeticiones para cada tratamiento son los tratamientos y al elevar el cuadrado de la sumatoria pues sería esta expresión que antes tener acceso a los computadores personales o los paquetes computacionales como se realizaban los cómputos manuales pues era muy común hacerlo de esta manera quiere decir que esta cantidad que es realmente la suma cost total sin corregir es cada observación elevada al cuadrado de sumada cada una de estas 6.1 al cuadrado más 7.2 así hasta 7.2 al cuadrado elevada 7.35 menos menos el gran total al cuadrado entre n este gran total sería la suma de 6.1 más 7.1 más 7.1 más 7.9 que les da 91.9 al cuadrado entre todas las expresiones que es 12 total la suma del costo del corregido es 7.5492 que los grados del total serían n menos 1 12 menos 1 11 y luego aquí una forma de calcular las suma cost de tratamiento aquí ellos lo pueden así que sería n1 la suma de igualdad y menos y al cuadrado si lo efectuamos de esa manera nos da 1.675 y la suma cost del error también la formulita es una fórmula para calcular 5.317 y si usted puede verificar que la suma del cuadrado de decisiones agrupada para las muestras y que la suma cost es igual a la suma de dos sumas de cuadrados y el cuadrado de tratamientos es la suma de cuatro de su gravedad que es 1 son los tratamientos 2 menos 1 1 aquí está y la suma del cuadrado de errores de su gravedad nos da el cuadrado de error que sería 5.717 entre 10 porque sería n-2 que son 12 menos 2 10 puntos 58 6 17 por lo tanto para contrastar nuestra hipótesis una que es igualdad de medias vamos a pronunciar que es la f calculada que es la razón del cuadrado de tratamiento de este cuadrado de error y en este caso sea 1.265 entre puntos 58 67 y 2.88 y veríamos si se encuentra o no se encuentran las críticas o rechazo necesitamos un alcance en este caso .5 y vamos a las tablas para buscar el valor de la f con un gravedad del numerador y 10 grados del numerador que me deje un área hacia la derecha de .5 y ese valor en este caso sería 4.96 4.96 es el punto de corte y vemos que el 2.78 no es mayor que 4.96 por lo tanto no se rechaza la hipótesis nula es decir con el 0.5 no hay suficiente evidencia para indicar una diferencia entre las dos medidas que nos interesan si vamos a buscar el valor de p el nivel de significado se ha alcanzado el pi válido con excel y sería 0.20 0.54 el valor de p es mucho mayor que el alfa por lo tanto no se rechaza la hipótesis nula de que las unidades son iguales y eso es bueno para que le aclaro como se procedía con los cálculos aquí la recomendación es que ustedes lo hagan manualmente y verifiquen que esos resultados son correctos pero además hace la referencia respecto a la que ya conocíamos y observar esto ustedes lo van a hacer pues pueden ustedes investigar el valor de la test que me deja una excelencia 0.25 porque sería una prueba bilateral alfa sobre 2 y con los grados de el error que es 10 ese valor sería el 2.1 no el 1.67 y ese es 2.228 este es el valor tabulado para T T es 2.28 y el T calculado si lo hacemos para T que sabemos va a ser menos 1.67 que en valor absoluto no es mayor que el 2.28 el 2.28 entonces vamos a rechazar el 2.1 pero ojo el T al cuadrado que es este uno de los puntos entre el 2.88 que es la F calculada esta y la relación que se guarda entre la T student y la F cuando la F tiene un grado y está en el número 2 bueno este ejemplo 3.1 creo que también tengo los datos por ahí vamos a revisarlo interesante esto es este bueno tendríamos que capturar la información pero no quiero dedicarle tanto tiempo a esto pensaba que lo tenía aquí 13.1 bueno déjame hacerlo suponiendo que fuese muestras independientes como ven aquí en total para ilustrar supongo suponer por un momento que tenemos dos muestras independientes ojo y supongamos que tenemos 12 repeticiones para tratamiento 1, método 1 y 12 repeticiones para tratamiento 2 entonces el total son 24 y para efectuar el análisis de varianza lo podría hacer aquí analizar en este caso tengo varias opciones una es esta vamos a comparar medias ojo anónimo de un factor tengo la respuesta que es del ejemplo anterior pero ahora estoy colocando el ejemplo anterior tengo muestras relacionadas estoy colocando compases independientes por el traje de mineral de hierro y tengo el método que son dos métodos que hay aquí factor el método dos y los contrastes bueno no vamos a perder nada pero sí en opciones lo descriptivo aquí está voy a aceptar aquí está bueno como que ahora aquí se ve que rápidamente en el lado descriptivo que son las dos medias y md1 y md2 la media general la revisión es estándar etcétera la suma de cuadrados que se llama intergrupos que son tratamientos para nosotros intergrupos para el error para nosotros y el total corregido ya sabemos el total corregido pues sea n-1 que sería 24-1 para el error que decíamos 2n-2 que sería 24-2 22 y uno para tratamientos los cuadrados medios que le pones siempre media cuadrática que es cuadrado medio y f calculamos pequeñita y el 2 de p ok esto es más un ejemplo rápidamente lo voy a sostener con la computadora y también reconocer este hecho si yo voy aquí comparar medias muestras independientes y coloco la variable respuesta y la variable de agrupación que es el método aquí para que se observe está usando el método ok cancelar aquí tengo que poner el valor que puse para cada método 1 y 2 entonces analizar para medias muestras independientes la variable respuesta método 1 y 2 opciones integrar la variable de confianza y aceptar y aviso en Instagram otra vez las medias que tenemos acá 37.65 37.67 etc la T calculada la que resultó tengo que tomarlo aquí voy a tomar los dos para que se observe la F muy pequeñita ahora y voy a tomar también la E la T ese es mi eje y la T calculada que tenemos aquí dice esta ¿qué pasa si yo tomo 60 al cuadrado? un segundo no sé por qué no lo tomo el cuadrado pero déjame así el cuadrado es exactamente la F calculada ¿verdad? tengo otro valor muy bien ok 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 No sé por qué quiero hacer diferente, pero bueno, este es diferente igual. Bueno, perdón, vamos a quitarle. Bueno, este, que es el T calculado al cuadrado, exactamente el F5, son pobres un poquitos, bueno, así sale, pero como quiera, es un resultado general, ¿verdad? Siempre una T al cuadrado nos da una F con un gravedad de numerador y los gravedad de la T, de student, ¿sí? Eso es lo que estamos diciendo. Y notamos que la significancia bilateral es exactamente la misma. Aquí la tenemos, .995, .995. Entonces, en ambos casos, pues sí, coincide la significancia bilateral para la bilateral. Y esto nos lleva a la análisis de varianza únicamente contra esta hipótese una, contra alternativas bilaterales, la análisis de varianza, la F. La T, pues ya sabemos que no, ¿verdad? Puede ser unilateral o bilateral. Bueno, pero es parte de lo que quería usar, dos cosas. Uno, cómo podemos usar el SPSS, cómo colocar la información, muy diferente a cuando somos reaccionadas, cuando somos reaccionadas, somos independientes. Y el hecho de la, de que la T, la T de estudiante al cuadrado es una F. Ok. Y esto, pues, por ahí lo tengo, pero voy a crear esta información y que lo analice y nos darían esas sumas de cuadrados. Y está ahí, 2.118. Bueno, ahora sí, vamos a generalizar para cuando tenemos más de dos medias. Más de dos medias, o sea, tres, cuatro, y tenemos el diseño de un factor, el completamente alzar, o el modelo con un criterio de clasificación, se le llama. Entonces, tenemos muestras independientes de K poblaciones y es el diseño de un factor, lo que estoy diciendo. Ok. En general, otra vez, van a ser K poblaciones, 2, 2, 3, es 4K. Cada porción tiene su media. Mi uso 1 es la media de la porción 1, mi uso 2 es la media de la porción 2, mi uso 4 es la media de la porción k décima. Vamos a suponer homogeneidad de varianzas, que todas las varianzas son iguales. No es una sola varianza, sigma cuadrada. No importa de dónde ponga la observación, su varianza es la misma, sigma cuadrada. Y además, vamos a permitir que tengamos diferente número de repeticiones. O sea, también se muestran, no son iguales. NI. Y el diseño de SI va de uno hasta acá. O sea, N1 es el total de repeticiones que tenemos para la población 1, para el tratamiento 1. N2 es el total de osaciones o repeticiones para la población 2, para el tratamiento 2. Y así sucesivamente hasta el caésimo. Es obvio, entonces, que la sumatoria de los NI, de uno hasta acá, pues me da el N, menos que la final. Y el total de osaciones en el estudio. La actuación también se simplifica si usamos el punto, la actuación punto. En general, en este caso, para este diseño, se requieren dos subíndices, el G y J. Y esto ya va a depender de cada diseño que se utiliza. Porque hace un momento hablábamos del cuadro latino. O sea, tenemos tres factores. Ahí vamos a requerir tres subíndices. Pero bueno, en este momento necesitamos dos subíndices. Y J, J y J. Denotemos con J y J la respuesta para la J décima ni experimental en la y décima muestra. Y vamos a representar con J punto y MDI punto el total y la media, respectivamente, de las NI respuestas en la y décima muestra. El total muestral y la media muestral para el y décimo tratamiento, la y décima población. El punto de la segunda posición del subíndice J y J punto tiene la finalidad de recordar al lector que esta cantidad se calcula sumando todos los posibles valores del subíndice que es un sustituido por el punto J en este caso. Ok. Entonces, MDI punto indican, también se calcula el primero de los valores de la y décima muestra. Y eso en sí, pues para el mismo sacan. Bueno, entonces aquí tenemos que ver lo que es. El J punto de la sumatoria de J con J es una TNI. Y el MDI punto, pues sería ese J punto entre NI. Bueno, entonces, así como se hizo para el caso de los medios, se puede hacer en general y se puede demostrar, vamos a aceptarlo porque vamos a dar la demostración a los autores más adelante, que es la más álgebra, la más álgebra elemental, de sumatorias, que la suma de cuadros tal corregida se puede particionar en dos sumas de cuadrados. La suma de cuadros tal corregida, que es esta, puede particionar en la suma de la suma de cuadros de tratamientos y la suma de cuadros del error. Esta suma de cuadros tal corregida, que es esta, ya con nuestra notación generalizada, el subíndice IVA de uno hasta acá, tal de tratamientos o polisones que estamos analizando, y J va de uno hasta NI, de la diferencia de YIJ menos Y media al cuadrado. Una vez que nosotros salvemos al cuadrado e introduzcamos ambas sumatorias, se va a expresar de esta manera, que era parte de lo que decíamos, que esta es una manera más simple, más fácil de efectuar, más precisa, si lo hacemos a mano. Y sería cada observación que tenemos elevada al cuadrado y sumada, sumada sobre repeticiones, sumada sobre tratamientos. Y el CM, que se llama factor de corrección por la media, o suma de cuadros de la media también, pues este CM que ponen los autores es el total de todas las observaciones al cuadrado entre dos observaciones, que es esta, la sumatoria de YIJ sobre I, lo que resulte al cuadrado entre todas las observaciones. Esa es la suma de cuadrados de la media, o el factor de corrección por la media. Y es simplemente NBCYM al cuadrado. Ok, bueno, entonces, también esta suma de cuadros de tratamientos se puede realizar y resulta ser esta cantidad. Hace un momento lo olvidamos para los tratamientos, ahora para acá el tratamiento es esta. La sumatoria, digo hasta acá, NI, YMDI punto menos YMDA al cuadrado. Este es el suma de cuadros de tratamientos. Que otra vez, al elevar al cuadrado esta diferencia, e introducir la sumatoria, pues nos va a caer este resultado, que también es bien útil si lo vamos a efectuar de manera manual. Y aquí vemos la necesidad de tener los totales. Va a ser el total de cada tratamiento elevado al cuadrado, dividido entre números de dos observaciones, sumado del tratamiento 1 hasta el caésimo, y restándole el factor de corrección, que es 11M. La suma de cuadros del error lo podemos hacer por diferencia. Si es cierto que la suma de cuadros de corrección es igual a la suma de suma de cuadros de tratamientos más suma de cuadros de error, pues despejamos. Resulta que la suma de cuadros de error es igual a la suma de cuadros de corrección menos la suma de cuadros de tratamientos. Entonces, es más simple así. Si ya hemos calculado estas dos sumas de cuadros. Ok. para observar la suma de cuadros de error, ¿sí? ¿Veis? Pues rápidamente podemos visualizar que puedo multiplicar y dividir este término por ni menos uno. Multiplicar y dividirlo. Lo que resultaría sería esto. La sumatoria de igual hasta acá, ni menos uno, si cuadrado. Y este si cuadrado, pues es la varianza muestral para las observaciones que provienen del iésimo tratamiento o iésima población. Entonces, cada varianza muestral multiplicado por el número de cuadros de la más uno, sumado del tratamiento 1 hasta el caésimo, me da la suma de cuadros de error. Son diferentes formas de calcular la suma de cuadros del error. Aquí dijimos por referencia. Aquí decimos si es que calculamos la varianza muestral. Ok. Entonces, tenemos otros ya como procederíamos en particular observar que la suma de cuadros de error es una función solamente de la varianza muestral. Aquí vemos. Únicamente de la varianza muestral. Y se cuadra con ellos acá. Y cada una de nuestras varianzas proporciona un estimado indicado para sigma y cuadrado que sigma cuadrada, según dijimos, porque es la misma para todos los tratamientos. Hay una homogeneidad de varianzas. Y sus grados de libertad, pues son ni menos uno. Bien, ni menos uno. Por lo tanto, pues podemos usar una varianza poderada, que sería la suma de codos del error entre sus grados de libertad. Y lo único que hacemos es sumar la varianza para S1 más cuadrada, más la varianza para S2, y lo que resulta al final es que es N menos K, que es el mismo grado de libertad del error. Por la suma de codos de error entre sus grados de libertad me da el cuadrado del error, que aquí llamamos S cuadrado. Cuidado. Ahora se llama S cuadrado P, ponderado. Este es el estimado de incisgado, un estimado de incisgado para S1 cuadrada. Este es el cuadrado del error. Y luego reconocemos que la media general, que es esta, pues también nos podemos expresar así. ¿Para qué lo hacemos? Pues para que se observe que esta cantidad únicamente depende de las medidas muestrales y la suma de codos de tratamientos, pues también nada más depende de las medidas muestrales. Este es la media muestral y aquí está la media general, que depende de las medidas muestrales. Todo esto depende únicamente de las medidas muestrales. ¿Ok? Pero sabemos entonces que bajo normalidad pues las medidas muestrales y las medidas muestrales son independientes, entonces vamos a formar nuestras G cuadradas. Tenemos el cuadrado de tratamientos que ahora va a ser la suma de codos de tratamientos de su igualdad. Y para contrastar nuestra hipótesis nula, la igualdad de medias, todas las medias son iguales, la media 1 es igual a la media 2 es la media caésima. ¿Qué es este disco de prueba que vamos a utilizar? Pues el F. ¿El disco de F cómo se forma? Por la razón de ser los cuadrados medios. Cuadrado medio de tratamientos es el cuadrado de error y tú no sé cuánta la región de rechazo dijimos valores grandes en este disco de prueba. ¿Qué tan grande es? Pues mayor, mayores que un valor, un punto de corta de F que merece una S derecha alfa con cuántos grados del numerador en general k menos 1. Antes decíamos que no un valor de tratamiento porque k valía 2. Ahora es k menos 1. ¿Y cuántos grados del numerador hemos dicho los grados del error? Pues en este caso n menos k. Y ya tenemos la forma de proceder usando el certificado de la análisis de varianza. Entonces, eso sería utilizando técnica de análisis de varianza. Bueno. Aquí, otra vez es algo de explicación. Bueno, esto es, se acuerda con las convenciones que establecimos usando la opción YIJ para notar el valor observador de YIJ. Es una observación de la laboratoria. De nuevo modo, usamos YI punto minúscula y media y punto minúscula para notar los valores observados de YI punto minúscula y media y punto menos acá. Respectivamente, de manera intuitiva, cuanto mayores sean las diferencias entre los valores observados entre las medidas de tratamiento, mayor es la evidencia para indicar una diferencia entre las medidas poblacionales correspondientes y todas las medidas de tratamiento son idénticas y todas las diferencias que aparecen en la expresión anterior para las mojadas de tratamiento son iguales a cero y implica que las mojadas de tratamiento suban a cero. Bueno, si son las diferencias pues sí, ¿verdad? porque se pueden ser iguales. Conforme las medias de tratamiento se dejan entre sí, las desviaciones estas aumentan el valor absoluto y el valor observado de los tratamientos aumenta en magnitud. En consecuencia, cuanto merece el valor observado de los tratamientos mayor es el peso de la evidencia que hay en favor de rechazar la hipótesis nula. Esta misma línea de razonamiento se aplica para las pruebas de enfermedades en la nueva para todos los experimentos diseñados. Siempre que es análisis de varianza, siempre los grandes definían el rechazo de la hipótesis nula. Las suposiciones que sirven de base a las pruebas de la nueva merecen en particular atención. Se supone que las muestras tratadas independientes han sido relacionadas de las K poblaciones. Se supone que las K poblaciones se han sido normalmente o con normalidad está presente con varianzas iguales o moderadas de varianzas y medias ni uno ni uno ni dos ni K. Las definiciones moderadas respecto a las exposiciones no afectan de manera grave las propiedades de la prueba. Esto es prácticamente cierto en la suposición de la normalidad. Las suposiciones de varianzas porcionales iguales en menos críticas y los termos de muestras de exposiciones respectivas son todos iguales. Se dice que un diseño de un factor con igual número de observaciones o repeticiones está balanceado. Entonces, si tenemos igual número de repeticiones, si todos los tratamientos tienen igual número de opciones, digamos 10, el diseño está balanceado. Si no, estará desbalanceado. Ok. Bueno, antes de ver el ejemplo este, déjeme hacer un pequeño receso de cinco minutos nada más para esa oportunidad de cualquier cosa que quieras realizar. Entonces, en cinco minutos damos el ejemplo y continuamos con el material de este capítulo 13. O sea, dar un receso de cinco minutos por favor. Gracias. 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 Vamos a continuar. Decíamos un ejemplo que está aquí. Cuatro posibilidades someten diferentes técnicas de enseñanza y se examinan al final de un periodo especificado. Como consecuencia las deserciones de los grupos experimentales por enfermedad, tratamiento, etcétera. Los estudiantes varió de un grupo a otro. Los datos mostrados en la tabla 13.2 para indicar una diferencia en el éxito medio para las cuatro técnicas de enseñanza. Aquí está la tabla 13.2 Tenemos un método de enseñanza 1, 2, 3 y 4. Es un caso desbalanceado. No se entiende igual o menos repeticiones por tratamiento. Aquí tenemos los totales mostrales. Llega uno punto para 454 y dos punto y dos punto y tres punto y cuatro punto 351. Los tratamientos de muestra N1, 6 N2, 7 N3, 6 y N4, 4 y las medias mostrales son 6 tendadas. ¿Verdad? Ok. Entonces vamos a proceder para responder la pregunta. Noten ahí realmente la hipótesis es que las medias son iguales de los cuatro tratamientos. Mi supone es igual a mi supone 2 igual a mi supone 3 igual a mi supone 4 y igual a la media general. La alternativa lo niega diciendo que al menos una media es diferente del resto. Entonces esa es la primera hipótesis que vamos a probar. Si no se rechaza la hipótesis ahí terminará nuestro análisis. Si se rechaza como vamos a ver más adelante tenemos que continuar con nuestro análisis. Pero vamos a hacer el análisis de varianza. Entonces dijimos bueno necesitamos obtener la f calculada y para eso pues las diferentes cantidades. Primero la suma como de la media o el factor de corrupción que se da el gran total la sumatoria de IJ con J de 1 hasta NI con I de 2 a 4 lo que resulta de cuadrado entre N minúscula que N minúscula sumatoria es NI que es 23 y esta sumatoria que es 1779 pues sería la suma 65 más 87 más 93 así hasta 80 más 88 al sumar todas ellas nos da 1779 se eleva el cuadrado y se viene entre N minúscula que es 23 y esta es la suma de cuadrados de la media o el factor de corrupción 137601.8 vamos a obtener el sumo causto total corregido que dijimos la forma más simple de hacerlo es así entonces tenemos la sumatoria de I igual a 4 la sumatoria de J igual a NI de IJ4 menos el factor de corrupción que sería cada observación elevada al cuadrado de sumada el resultado aquí primero es 139.511 ¿cómo se obtuvo eso? pues sería 65 al cuadrado más 87 al cuadrado más si así continuamos hasta 80 al cuadrado más 88 al cuadrado y el resultado va a ser este 139.511 menos el factor de corrupción el CM y el resultado es la suma de costa del corregido esta suma de costa del corregido va a tener N minúscula menos un grado de libertad en este caso N minúscula pues vale 23 menos 1 22 este suma de costa del objetivo tiene 22 de libertad el factor de corrupción siempre o la suma de costa de corrupción o la suma de costa de la media siempre tiene un grado de libertad para tratamientos esta es una fórmula como decíamos que se utiliza cuando lo hacemos de manera manual con la cárcel de bolsillo la suma de costa del tratamiento sería el total de cada tratamiento elevado al cuadrado debido a un trámulo de repeticiones sumados del tratamiento 1 hasta el último y restándole el factor de corrupción como se obtuvo este 138.340.4 pues sería el total del tratamiento 1 que es 454 al cuadrado entre 6 más 549 al cuadrado entre 7 más 425 al cuadrado entre 6 más 351 al cuadrado entre 4 eso nos va a dar ese 38.340.4 y le restamos el factor de corrupción y total la suma de costa del tratamiento es igual a 712.6 que tiene en general K menos 1 cada de la libertad en particular aquí vale 4 tiene 3 grados de libertad esta suma de costa del tratamiento tiene 3 grados de libertad y como ya tenemos la suma de costa del corregido y la suma de costa del tratamiento por diferencia podemos obtener la suma de costa del 2 entonces 1909.2 menos 812.6 nos da 11196.6 que es la suma de costa del error que este suma de costa del error tiene como grados de libertad en general N-K en este caso N-K vale 3 K vale 4 entonces son 19 esta suma de costa del error tiene la suma de costa del error ya con esta información formamos los cuadrados medios este es el cuadrado medio de tratamientos que es la suma de costa del tratamiento entre su grados de libertad y el cuadrado medio de error la suma de costa del error es la suma de costa del tratamiento y ya tenemos los cuadrados medios tomamos la razón de cuadrados medios y tendremos el 6 3.37 entonces ya tenemos la hipótesis nula que afirma que todas las medios son iguales la alternativa que lo niega diciendo que al menos es una media diferente del resto el nivel de significancia que nos dijeron empezáramos el 0.05 si no lo recuerdo no pusieron nada no pusieron pero en el foco clásico habría que poner un alfa el 6 copreba la F calculada con los supuestos para que bajo la próxima cierta se estudie con una F teórica la región crítica son rechazo valores grandes de F le dan al rechazo que tan grandes fue mayor que una F tabulada con grados de estado de numerador K-1 grados de estado de numerador N-K en este caso K-1 es 3 grados de numerador y grados de numerador que es N-K se adicionan y si lo hacemos con alfa pues lo escribimos alfa de 0.05 por ejemplo y si no pues también lo podemos hacer concierto de valor de P en este caso el nivel de significancia alcanzado que es el valor de P sea la probabilidad de que si fuera se lo ha observado uno más extremo lo observado en el 3.37 más que sería mayor que esa probabilidad de que un 6.5F con 3 grados de numerador y 19 grados de libertad de numerador sea mayor que es 3.37 ese es mi valor de P que se puede encontrar en el Excel y sería 0.028 ese valor de P es menor que el alfa de 0.05 por lo tanto concluyamos que hay suficiente evidencia para indicar una diferencia en el ex promedio entre los 4 procedimientos de enseñanza a un alfa de 0.05 si cambiamos el alfa de 0.01 ahí no porque el valor de P sería mayor que el 0.01 pero a 0.05 si se rechaza la hipótesis nula déjenme ver creo que eso también lo tenemos aquí a ver hace un momento he buscado el 13.1 pero si lo tenía ahí no es que estaba en otra carpeta puede estar también ok quiera este quiero me traerlo una vez y quitar este y ya lo preparé para otro análisis pero bueno como quiera este ejercicio es el anterior pero no confundir demasiado es este ejemplo 3.1 donde tenemos los tratamientos ya aquí lo tenemos si digo la F calculada es 0.88 ok y el valor de P es 0.2 0.54 0.88 aquí tenemos la base de datos cómo se coloca grupo 1 o grupo 2 esto lo analizamos nada más en las primas columnas esto lo puse adicional pero vamos a analizar y iríamos a comparar medias a nuevo de un factor vamos a hacerlo así la respuesta la agrupación los contrastes no pero en opciones todo descriptivo ya lo hizo aquí está el F 2.87 que es precisamente lo que tenemos aquí 2.87 2.87 bueno aquí le ponen 2.88 eso es y el valor de P que es nada acá punto 12 ¿cuánto tienes acá? punto 12 ahí está el valor de P bueno también la idea es que vean cómo se coloca la información como son aquí dos muestras independientes caso particular de la diferencia y también lo podemos hacer con la prueba T comparar medias muestras independientes entonces la media respuesta la agrupación le colocamos 1 y 2 y ahí está entonces este es el F que vean acá también calculada la agrupación independiente es observado al cuadrado y 2.87 8 que precisamente es lo que tenemos en nuestra tablera de varianza está y hasta el cuadrado y a F claro el valor de P bilateral no es exactamente el valor de P de la F, también de varianza. Ok, eso le ha quedado pendiente y ya está. Este es el ejemplito, vamos al siguiente que estábamos tratando. Eso sería con dos tratamientos y ahora este, ahora tenemos cuatro tratamientos, el ejemplo 3.2 y este aquí está, tratamiento 1, 2, 3, 4 y las mismas repeticiones está 6, 7, 6 y 4 y la verdadera respuesta. Lo mismo, aquí seguimos analizar vamos a comparar medias a no voy a un factor y la verdadera respuesta aquí sería el tratamiento que son cuatro tres opciones, lo descriptivo ya lo hizo, aquí están las medias de tratamientos la media general y nuestro sistema la F calcular 3.77 y el valor de P 0.028 la F calcular 3.77 y el valor de P 0.028 lo que pueden observar es bastante simple estas medias déjenme colocar aquí estas medias que están aquí son las 75.7 para tratamiento 1 78.3 para el 2 70.3 para el 3 y 87.5 para el 4 muy bien y aquí hay algo interesante a punto 0.5 se rechaza la hipótesis nula de igualdad de medias se concluye que al menos una media divendrá el resto y entonces en este tipo de situaciones nuestro análisis no termina porque tendremos que ir a efectuar comparaciones múltiples contrastes vamos dar una explicación de por qué se está rechazando la hipótesis nula aquí lo más que podemos decir es que pues la media muestral mayor que es 87.35 tratamiento 4 es diferente del tratamiento que tiene la media muestral más pequeña 70.33 tratamiento 3 y 4 son estadísticamente diferentes 1.3 y 1.4 son diferentes pero no sabemos qué relación guardan 1.1 1.3 con 1.4 etc. y hay otros procedimientos que ahorita vamos a ver más adelante pero bueno ese es ahora viene aquí para dejar en claro todo esto la tabla de la desvarianza para un diseño de un factor y básicamente dejar en claro qué es lo que se va a presentar en la tabla de la desvarianza aunque no siempre es en este orden si contiene todos sus términos entonces para el completamente lazar o un factor tenemos como fuente de variación tratamientos o factor error total y es total corregido grados de libertad para tratamientos siempre será K-1 el número de tratamientos es 1-1 la población que tenga 1-1 para el error siempre será N-K el total será el número de tratamientos y el lugar del total corregido o total corregido sería N-1 las sumas de cuadrados está la suma total corregido la suma de tratamientos que vimos anteriormente la suma de error también que se dio anteriormente y la razón de suma de cuadrados de suma de verdad los dos cuadrados B en este caso tenemos un cuadrado medio de tratamientos el cuadrado medio de error y finalmente el S-6-F la razón del cuadrado medio de tratamientos entre cuadrado medio de error en el S-6-F para el caso para el caso que estamos viendo esta es la tabla de varianza que también tenemos que ponerlo así como el optimo en el S-6-S aquí está y nosotros ustedes como la presentación del S-6-S es diferente porque dice intergrupos que es tratamientos intra o sea dentro de los grupos que es el error y lo total que es el error corregido la primera columna son los de estado para la suma de cuadrados el S-6-K reporta los grados de alerta pues es relevante como lo sorprende son las mismas cantidades y este cuadrado medio ahí está y la F calcular que es la misma 3.37 bueno esa es nuestra tabla de varianza que lo vamos a interesar es el S-6-F y pues por eso es que automáticamente los paquetes computacionales automáticamente reportan la S-6-F y su valor de P para que se observe si cada uno de las circunstancias se rechaza o no se rechaza la hipotisnula en este caso 0.05 se rechazó la hipotisnula bueno por alejar ya tenemos la forma de la tabla de varianza para el diseño de un factor y así cada diseño experimental tendrá su tabla de análisis de varianza que es la partición de la suma de costa de varianza en sus diferentes fuentes de variación y la partición de los grados de libertad de costa de corregido en sus diferentes grados de estado asociados a las fuentes de varianza aquí además son dos aquí viene otro enfoque que los autores quisieron primero ir a los ejemplos numéricos y trabajar con la intuición para dejar hasta el final el modelo estadístico para el diseño de un factor o el diseño completamente al azar depende de la referencia que ustedes estén usando hay autores que prefieren primero poner el modelo y no todo el análisis que se deriva del modelo son dos enfoques que nos llevan al mismo resultado y aquí viene entonces hay que tener claridad tenemos Y y J son las varias características que tienen los valores observados de Y y J minúscula el subíndice y es para tratamientos que va desde 1 hasta acá el subíndice y J es para repeticiones que va desde 1 hasta N y permitiendo que se tengan diferentes repeticiones para cada tratamiento los valores Y y J corresponden a los datos independientes de poblaciones normales ojo impuesta a normalidad cuya esperanza de Y y J es de qué población se extrajo esa observación y varianza de Y y J o pertenece es igual a la misma sin importar la población de la cual tiene esa observación y sin importar la repetición entonces tenemos un modelo un modelo estadístico y es este y si consideramos la muestra de la teoría tomada de la población 1 y escribamos entonces Y1J la variatoria Y1J va a ser a la media de esa población como es la posición 1 más un error Epsilon 1J este Epsilon 1J está asociado a esa observación es el error la expresión de J va a ser N1 como repeticiones que tenemos si es 5 de 1 a 5 lo que sea y podemos despejar el error entonces sería L1J es igual a Y1J menos N1 también con J N1 1J es la diferencia entre una variatoria y su media es una constante que dice que 1J se estudia normalmente con esperanza cero y varianza que es la misma varianza de la variable Y1J decimocuadra además la independencia de Y1J para J1 hasta N1 implica implica que Y1J para J son varias arterias independientes mutuamente independientes entonces para cada Y desde 1 hasta acá ya no nada para T3 1 para todos los instrumentos nuestro modelo sería de esta manera Y1J es igual a MIUI más Y1J la variatoria de Y1J se puede expresar como la suma de dos componentes uno dividido la media la cual pertenece a esa observación la iésima y otra a un error aleatorio asociado a esa observación Y1J los términos de error estos son varias autoridades independientes estudiados normalmente cuya media es cero y cuya variante es cima cuadrada y eso es cierto para todos Y1J y todo J y todo NI ok entonces es una forma de poner el modelo pero hay otra forma más común que van a encontrar por ahí en la literatura y es esto dice vamos a considerar que las medias MIUI para ellos hasta acá se pueden escribir de esta manera la media de la yésima población de tratamiento se puede escribir como la suma de una media general de todos los tratamientos y un TAUI donde la sumatoria de los TAUI desde 1 hasta acá es igual a cero y se noten ustedes si yo tomo la sumatoria de I1 hasta acá de esta que sea la sumatoria de MIUI hasta TAUI es una constante la amplitud de la sumatoria por la constante más la sumatoria de TAUI dijimos que la sumatoria es cero entonces simplemente me queda acá MIUI y de espejo MIUI la media general es igual a 1 sobre cada sumatoria de MIUI es solo el promedio de las K medias poblacionales el promedio de estas MIUI es MIUI por eso MIUI suele citarse como la media total la media general como lo que antes hizo y para ahí de donde está acá el TAUI es el MIUI menos la media general que está cuantificando la diferencia entre la media para la 10ª población y la media total la media para la 10ª población y la media total y el TAUI recibe el nombre de efecto de tratamiento o efecto de población en este caso 10ª total podemos darnos un modelo estadístico como el estadístico tiene al menos un término aleatorio y aquí está para y desde 1ª hasta acá donde cada representan el número de tratamientos J y donde en I representan el número de repeticiones para el 1ª tratamiento YIJ es igual al MIUI estado I más opción IJ este es mi modelo estadístico donde tenemos que lo dice claramente YIJ es la J es la observación de la población o tratamiento I MIUI es la media general esa la constante TAUI es el efecto ojo no aleatorio del tratamiento I o la restrición que la zona es TAUI cero y el EPSION IJ es el número de error aleatorio tal vez que el EPSION IJ son varias aleatorias son independientes tienen distribución normal su esperanza para todos es de cero y su varianza es la misma sigma cuadrada ellos son los supuestos de mi modelo completamente azar o como un criterio de clasificación o de un factor como quieran poner entonces que dentro de los supuestos pues está inmerso normalidad yo supongo normalidad de los errores esto supone normalidad en la verdad de respuesta independencia también los errores son independientes homogeneidad de varianzas si la varianza no hay nada de los errores la varianza no hay nada para toda la verdad de respuesta son las opciones de la verdad de respuesta ok entonces también podemos reconocer que inicialmente dijimos la hipótesis que queremos contrastar es la hipótesis de homogeneidad de medias es esta en la media 1 igual a la media 2 igual a la media décima bueno también la podemos poner así que los efectos de tratamientos todos son iguales a cero porque si todos son iguales a cero o sea el modelo C de IJ es igual a M2 y J o sea que todas las medias son iguales M1 es igual a M2 así está M1 entonces la hipótesis alternativa que es que M1 es igual a M1 y prima para alguna diferente y prima así que es decir que la hipótesis alternativa es que el estado diferente es cero para una I entre 1 y K y la prueba F para igualdad de medias que presentamos en la sección 3.3 es la prueba de hipótesis de que los efectos son iguales a cero contra el terreno que no son iguales diferente de cero eso si lo van a encontrar ustedes en la literatura a veces haciendo referencia a las medias a veces haciendo referencia a los efectos de tratamientos o poblaciones que estamos analizando el efecto de tratamiento o efecto de población del estado I por esa restricción cuidado esa otra restricción que estamos ahí viene ahora una justificante de algo de las sumas de cuadrados que he mencionado anteriormente y también de las esperanzas de los cuadrados medios que es ilustrativo revisarlo miren dijimos nosotros en este caso del diseño completamente al azar o con un criterio de clasificación la suma de cuadrados total corregida es esta expresión ojo y sale ahora nada más que vamos a hacer vamos a sumar y restar la misma cantidad que le sumamos y media y punto y le restamos y media y punto entonces es una igualdad trivial no hemos hecho nada pero lo vamos a agrupar entonces tenemos yij menos y media y punto por un lado y acá y media y punto menos y media general y es un binomio al cuadrado al cuadrado si el cuadrado de cuántos términos va a ser doble producto y luego introducimos la doble sumatoria y vamos a ver rápidamente que eso nos queda simplemente esa cantidad que al introducirlo y a j pero que que sucede aquí que sucede aquí con y y j menos y media y punto en este doble producto pues que esta cantidad y como aquí lo está diciendo la introducir la sumatoria que es la sumatoria y j que es y punto menos la amplitud de la sumatoria que es ni por y media y punto y nos da simplemente y y punto menos y y punto siempre siempre va a ser cero este doble producto siempre va a ser cero entonces por eso es que la suma de cuadros total se va a expresar como la suma de dos sumas de cuadrados esta que es la suma de cuadrados de tratamientos y la suma de cuadrados del error y la suma de cuadrados de tratamientos antes lo puso al revés pero quizá se me cae de error y se me cae de tratamientos ok ustedes lo pueden corroborar ahí con el desarrollo y ahora dicen bueno nos va a interesar por ahí analizar las esperanzas de cuadrados de medios por lo tanto y es ilustrativo para que se vea cómo se manejan estos modelos estadísticos para los siguientes diseños en este caso los más simples es completamente al azar cómo se manejan expresar no nada más las observaciones las medias en función del modelo porque aquí tenemos nuestro modelo ojo y y j es igual a mi uno más tau y más cepción y j este pero también podemos expresar las medias en través del modelo y luego obtener las esperanzas y eso es lo que se va a hacer aquí bueno la y media y punto es una tren y y punto pero este y y j ya dijimos antes cuando es y y punto será la sumatoria j y y j y este y j dijimos que el modelo me dice que es mi uno más tau y más cepción y j lo sumamos sobre j o sea aquí queda la apertura sumatoria que sería ni sobre ni se elimina y queda mi uno otra vez aquí como es sumatoria sobre j la apertura sumatoria ni está hoy entre ni pues se elimina ni pero acá el último no hay que sumar sobre j se divide entre ni y hasta aquí el en media y es esa cantidad dice ahora como las y son más atras independientes con esperanza cero y variación cuadrada el teorema de las sesiones 5.12 pues implica que su esperanza es cero y su variación es cimo cuadrada entre ni ya sabíamos que lo hemos usado en varias ocasiones para qué queremos eso porque lo vamos a ver también eso es cierto para cuáles que media de tratamiento para la media general podemos hacer algo similar la media general es uno entre n la sumatoria sobre j y otra vez en lugar de usar y y j ponemos el modelo y lo introducimos en la otra sumatoria y me queda ese término yo más estado media con la excepción media con lo que representa estado media y excepción media y ahora sí como los medios de estado y son constantes estamos media simplemente una constante de nuevo usando el término 5.12 tenemos que la esperanza de m en general es cero y la variación de m general es cimo cuadrada entre n entre n aquí fue entre ni porque era la variación de opción media y entonces esto se va a utilizar para la esperanza de los cuadrados medios en particular dijimos me interesa el cuadrado de tratamientos ah bueno ahora sí en general el cuadrado de tratamientos es la suma de cuadrados de tratamientos entre sus grados de tratamiento que ya dijimos es cada menos uno el número de tratamientos es menos uno su ciudad de población es menos uno y luego esta diferencia de medias la ponemos en términos de modelo que por lo que dijimos pues sería simplemente esta y media general es esta y la y media y punto es esta y si tomamos la diferencia con nosotros ustedes como sea el ipinamio de cada estado y menos estado media y opción media y menos opción media me queda este término aquí y luego otra vez vamos a agrupar aquí se agrupa octavo y menos estado media y opción media y menos opción media es un mireme al cuadrado se le va al cuadrado se introduce la sumatoria y nos queda ese término con su doble producto ¿sí? bueno y ahora pausa ese es el cuadrado medio realmente expresado en términos de nuestro modelo pero queremos la esperanza del cuadrado de tratamientos recordemos lo que dijimos que la esperanza de el ipinijot es igual la esperanza de media y la esperanza de media siempre cero por lo tanto al tomar la esperanza del cuadrado de tratamientos cada vez que aparezca ese opción opción y media o opción media pues va a ser cero entonces bueno parece que es solito que sería esto aquí ya no porque está el cuadrado aquí son constantes la expresión la constante la constante misma todos en la sumatoria y acá pues me queda la esperanza de todo este término uno sobre cambios es una constante la esperanza es una constante por una función de las variables es una constante por la esperanza de las funciones de las variables y todo lo demás esto fue cero porque la esperanza de opción media es igual a cero y la esperanza de opción media es cero pero ahora decimos esta cantidad aquí es igual bueno nosotros otra vez le vamos al cuadrado e introducimos la sumatoria es lo que se hace y es igual a esta expresión y otra vez reconocemos que aquí esta es otra cosa más que la varianza de opción y media que sea la varianza de opción media ¿por qué? porque sus esperanzas son cero sustituyendo esos valores y lo decimos tenemos el resultado aquí me quedaría la varianza de opción y media aquí está sigma cuadrada entre ni y por ni se eliminan entonces me queda la amplitud sumatoria que es k por sigma cuadrada y aquí n es la esperanza de opción media cuadrada que es la varianza de opción media que es sigma cuadrada entre n y el n del número 2 se venía con el denominador y entonces nos quedó k sin cuadrada menos sigma cuadrada k menos 1 es sigma cuadrada esa es la esperanza de todo este término que al dividirlo k menos 1 pues desaparece el k menos 1 y resultó esto la esperanza de opción media cuadrada es sigma cuadrada más esta expresión que ya habíamos mencionado el resultado anteriormente como como válido y aquí está la justificante la esperanza del cuadrado de tratamientos es igual a la varianza más esta cantidad no negativa cada vez el número de tratamientos mayor que cero en ellas son nuevas repeticiones mayor que cero esta tau y menos tau media cuadrada es una cantidad al cuadrado es no negativa sea lo que sea la única forma en que esta cantidad sea cero es que estas diferencias tau y menos tau media sea cero pero para que sea cero quiere decir que los tau y son iguales a cero que es la hipótesis una cierta entonces si la hipótesis una cierta si los efectos de tratamientos son iguales a cero si las medias de las posiciones iguales entonces la esperanza del cuadrado de tratamientos es cimo cuadrada de otra manera está estimando cimo cuadrada más una cantidad positiva eso es lo que así como conclusión si entonces con el punto de verdad el cuadrado de tratamientos es cuadrado de error es la proporción entonces estimadores y sesgados para cimo cuadrada como la alternativa de tau y es diferente cero para una i con i mayor o igual que 1 o menor o igual que k esa cantidad 1 sobre k menos 1 entre i tau y menos tau media o sea esta esta cantidad es estrictamente positiva y el cuadrado de tratamientos de este modo positivamente sesgado por ejemplo la cimo cuadrada es una cantidad positiva bueno entonces la porrenaja de todo esto y el porqué esta que brita es para que se observe y cree claro cómo se procede cuando estamos interesados en encontrar esperanzas de cuadrados medios en este caso fue para tratamientos también se puede hacer para error y se puede demostrar que la esperanza de cuadrado de error es igual a sigma cuadrada y eso es para este diseño pero se puede hacer para cual para cual cualquier diseño experimental entonces necesitamos el modelo obviamente tener que crear el modelo estadístico ahora dicen bueno qué estimamos en este diseño de un factor bueno podemos utilizar el trabajo de confianza que ya conocemos el trabajo de confianza para una media de tratamiento y para la diferencia entre un par de medicamentos basados en datos obtenidos en el diseño de un factor o sea la sección 13.3 son por completo análogos a los dados en el capítulo 8 o sea los mismos que sean nomás una pequeña diferencia dice la única diferencia entre los observados del capítulo 8 y los que siguen es que los observados con el diseño de un factor usan el cuadrado medio de tratamientos perdón el cuadrado el error ojo el cuadrado medio del error de la tabla trae varianza por qué esa nos sustituen en ese dado décimo cuadrado para estimar las varianzas por los décimo cuadrado entonces diríamos que tenemos este resultado y media y punto más o menos T alfa sobre 2 S sobre raíz de Ni ya sabemos lo que es todo esto esa es la media para mostrar para irse de tratamiento el T alfa sobre 2 aquí no sabe qué decir es con grados de libertad del error que sería en este caso N menos K el cuadrado es el número de tratamientos S es la raíz cuadrada del cuadrado de error esta aquí esta S es la raíz cuadrada de S cuadrada que es la raíz cuadrada del cuadrado de error y ese es el cuadrado de error de la tabla de trae de varianza en el modelo con un criterio de clasificación eso es para construir un intervalo de confianza para una media de tratamientos para el décimo tratamiento décima población pero también nos interesaría intervalos de confianza para la diferencia de medidas aquí está y media y punto más media y punto si yo quiero un intervalo de confianza para la diferencia de la media y y la media y y prima con y diferente de y prima pues este sería el resultado la estimación puntual más o menos esta cantidad otra vez el T alfa sobre 2 con N menos K la raíz cuadrada del cuadrado de error multiplicado por la raíz cuadrada de 1 entre Ni más 1 entre Ni prima esto es en general permitiendo que Ni sea diferente de Ni prima y aquí lo que decimos el T alfa sobre 2 está basado en N menos K grados de libertad ok un ejemplito de esto aquí está encuentro el intervalo de confianza de 25% para la calificación media la técnica de enseñanza 1 del ejemplo 13.2 el intervalo de confianza de 25% para la calificación media es igual tenemos nosotros método de enseñanza 1 central de método 1 entre Medio 1 más menos más menos T 425.3 alfa sobre 2 será .92 .95 la raíz cuadrada del cuadrado de error entre la raíz de N 1 en este caso si lo recordamos N menos K los cuadrados de error son 19 N menos K es 19 y si vamos a la tabla con .25 el valor de la distribución de la distinción de la gravedad que mejora esa derecha de .25 es 2.93 el cuadrado de error en este ejemplo es N3 su raíz cuadrada entre el número de repetición que tenemos es 6 y total es 6.78 el límite de la estimación es la cantidad que le vamos a sumar y restar para construir nuestro intervalo por el 95% de confianza para la media del tratamiento 1 sería si observa que si hubiéramos analizado solo los datos para tener el valor de la alfa sobre 2 hubiera o hubiera estado basado en solo en 1 menos 1 en 6 menos 1 5 grados de libertad pero en este caso pues no ahora lo pasamos en 19 claro esto es bajo el supuesto de que hay homogeneidad de varianzas todo eso y por eso vamos a hacer el cuadro es para una media ¿qué pasa si queremos para una diferencia de medias? pues está bien es muy simple encuentro un intervalo de confianza para la diferencia de la calificación media para la diferencia de la 1 y 4 la diferencia entre 1 sub 1 y 1 sub 4 pues una vez más la estimación puntual sería y media 1 punto menos y media 4 punto más o menos el t este es el mismo no cambia porque no cambia los grados no cambia la significancia 2.5 1.3 la raíz cuadrada del cuadrado medio del error raíz cuadrada de 63 7.94 raíz cuadrada 1 entre 1 más 1 entre 4 que sería 4 las operaciones ya tenemos nuestro límite inferior menos 22.31 nuestro límite inferior menos 1.35 el nivel de confianza de la 25.40 concluimos que la media 4 es medio que la media 1 por al menos 1.35 pero no más de 22.81 y observamos pues que este intervalo no contiene al 0 por eso que podemos afirmar que la media 4 es mayor que la media 1 por 95 por una confianza voy a inventar supongamos que el costo de la confianza para 1 sub 1 menos 4 nuestro intervalo contiene al 0 o sea no se podría rechar el potencial que ambas medias son iguales es que contiene al 0 mi intervalo de confianza pero aquí no no lo contiene entonces podemos afirmar como digo que la media 4 es mayor que la media 1 que tanto mayor pues que 1.35 pero no más que 22.81 es parte de la interpretación de la construcción de los sistemas los sistemas de confianza y los demás ejemplos el siguiente sería el modelo 6 para diseño de bloques completos aleatorizados aquí ahora el enfoque que siguen los autores es decir bueno vamos a poner nuestro modelo estadístico considerando que va a haber B bloques y aparte que tenemos interés en comparar K tratamientos, pero además que son bloques completos, o sea que cada tratamiento aparece una y solo una vez en cada bloque. El total de observaciones es K por B. N es K por B. Así es. El bloque es completo de utilizados, una observación por bloque y este es nuestro modelo. La idea detrás de todo esto es reconocer que independientemente del diseño experimental que estén utilizando tendrá su modelo estadístico y habrá que analizarlo. En este caso, lo que estamos diciendo con un diseño de bloques completos realizados es que lo que se está observando en la laboratoria de IJ se puede expresar como la suma de varios componentes. Es un modelo que se llama modelo aditivo. Una media general más un efecto del tratamiento, en el escatado I, más un efecto del bloque, beta-J, más un error experimental asociado a esa observación. Y, aquí lo hice. IJ es la observación del tratamiento I en el bloque J. Nuevo es la media general. Tabo I es el efecto no aleatorio. Ojo. Y ellos enfatizan esto de efecto no aleatorio porque habrá más adelante, ustedes van a reconocer en la cronometría que a veces aparecerán efectos aleatorios y a veces efectos no aleatorios. Bueno, en este momento estamos considerando efectos no aleatorios. Beta-J, donde está la restricción que la suma de los resultados de tabo I es igual a cero. Beta-J también es un efecto no aleatorio. Es un modelo que se llama de efectos fijos. Y, donde la sumatoria de beta-J con J no sabe cero y Epsilon y J es el término de error que tenemos que tener algunos supuestos institucionales. Bueno, otra vez, ¿qué se supone? Que se estudia normalmente. ¿Con qué media cero? ¿Y con qué varianza sigma cuadrada? Inicialmente, esto es lo más elemental. Todas las esperanzas de los Epsilon y J es cero y todas las varianzas son las mismas. Si me acuerdo, es homogeneidad de varianzas. Claro que ustedes se van a enfrentar a situaciones donde eso no se cumple exactamente y habrá otro análisis, sobre todo si hay evidencia de que hay heterogeneidad de varianzas. Pero, por lo pronto, con este modelo, así es. Lo relevante de esto es que ese es el modelo estadístico para un diseño de bloques completos aleatorizados. ¿De qué es lo que decía? Modelo de efectos fijos. Y podría aparecer otro modelo de efectos aleatorios. Pero, por lo pronto, modelo de efectos fijos. Y todo esto nos lleva al momento de encontrar la esperanza de Y y J. Pues sería mi uno más tau y más beta-J. Porque si yo tomo la esperanza de Y y J, sería la esperanza de esta suma. Esos son constantes. Mi uno más tau y más beta-J más la esperanza de t y J, pero esa esperanza es cero. Sería la esperanza de Y y J es mi uno más tau y más beta-J. Es esto. Y la varianza de Y, si me acuerdo, nada que la varianza del error. Entonces, una vez que ya damos las propiedades que tiene nuestro error y los otros términos del modelo, ya sabemos que propiedades tienen nuestra manera de respuesta, la Y y J. Y luego lo que estamos diciendo al tomar diferencias, por ejemplo, en este caso, ¿qué pasa si uno de ustedes me sitúo en el iésimo tratamiento, pero en dos bloques, en bloque uno y bloque dos? Entonces, Y y J menos Y, perdón, Y y uno menos Y uno dos y su esperanza, las grandes esperanzas, nada más coloco lo que sería en términos del mismo modelo. Esta esperanza, mi uno más tau y más beta uno. La segunda esperanza, mi uno más tau y más beta dos. Ya, otra vez aquí, tener la mi uno menos mi uno, se elimina. Tau y más tau y, se elimina. Beta uno menos beta dos, es eso. O sea, la diferencia de observaciones del mismo tratamiento, el iésimo, en bloques diferentes, nos da efectos de esos dos bloques diferentes. Beta uno menos beta dos. ¿Qué pasa si, ahora tenemos, en el mismo bloque, pero dos tratamientos diferentes? Y aquí lo hacen para el iésimo y el i prima, supongo que el i es diferente de i prima. Y tomo la esperanza de esa diferencia, otra vez, aquí que recubre a nuestro modelo, la esperanza de ij es igual a mi uno más tau y más beta j. La esperanza de i prima j, recuerdo mi modelo, sería mi uno más tau y prima, más beta j. Y otra vez, si me queda mi uno menos mi uno, se elimina. Tau y menos tau y prima, no se puede eliminar. Beta j menos beta j, se elimina. Entonces, esa diferencia, es la diferencia de efectos de los ambos tratamientos. el i y el i prima. Y si yo tomo dos observaciones que provienen de diferentes tratamientos, el i y el i prima, y de diferentes bloques, el j y el j prima, la esperanza de esas diferencias puede dar una suma de los efectos de la diferencia de tratamientos y de bloques. Esto es para que se absorben las consecuencias las que tenemos de haber considerado este como nuestro modelo correcto para nuestro modelo estadístico y analizarlo. Igual, como se hizo donde completamente la SAR, este modelo, pues, se va a usar la ley de varianza. Vamos a particionar las sumas total corregidas, sus diferentes fuentes de variación, que ahora van a ser ligeramente diferentes, porque ahora tenemos un efecto de bloques, un efecto de tratamientos, un efecto de error, y nada más para dar la primera de resultados, la suma de cuadros corregidos se descompone, que es esta, una suma de cuadros de bloques, una suma de cuadros de tratamientos, una suma de cuadros de error, aquí viene lo que sería al final de acerto del álgebra, la suma de cuadros de error lo podemos tomar por diferencia, como vamos a estar considerando la media general, es el gran total entre todas las observaciones, la suma de cuadros de la media, todas las observaciones al cuadros entre n, en este caso n-k-d-s-k por b, y como llegaremos a nuestra tabla de la media de varianza, ojo, para el diseño de bloques electricizados es otra tabla diferente a la de completamente azar, cuya fuente de variación tenemos aquí, que es bloques tratamientos de error, sus grados de libertad, para bloques bloques de menos uno, para error n-k-b más uno, que sería realmente el producto de b-1 por k-1 y para el total el número de los sociales de menos uno, sumas de cuadrados y los cuadrados medios, y aquí se presenta un estadístico de prueba que es el de tratamientos, la f calculada para tratamientos, la razón cuadrados medios de tratamientos, cuadrados medios de error, y lo mismo, vamos a rechazar la oportunidad si la f calculada es grande, que es grande, es mayor que la f tabulada, o una desinficiencia con v, un gravedad de numerador, que es k-1 y v2 un gravedad de numerador, que es un gravedad del error, que sería n-b menos k-1 bueno, igual podemos también considerar como se hace una f calculada para bloques, que la razón cuadrados medios de error, y lo mismo, nada más que el numerador, de la gravedad del f cambia de a-b menos k-1, en el dominador tenemos los mismos gravedad del error, y luego se presenta un pequeño ejemplo numérico, pero bueno, creo que es un buen momento para suspender la sesión, aunque bueno, lo que viene es muy relacionado con lo que estamos viendo, y un enfoque para determinar tamaños de muestra, un enfoque nada más, no está completo, cómo podemos proceder cuando quedamos en trabajos de confianza simultáneos, una pequeña corrección por ahí de un running, que es muy simple, de utilizar, muy común, y luego relacionar estos modelos, de varianza, con los modelos de regresión en el múltiple utilizando variables de engaño, y vamos a ver que no correspondencia uno a uno, de todo lo que vimos de regresión en el múltiple con matrices, se puede aplicar a estas situaciones, coincidiendo la técnica de modelo completo y modelo reducido, entonces, mi exhortación es que terminen de leer este material del capítulo 13 para rápidamente dar algunos ejemplos y ejercicios adicionales en la próxima sesión, terminarlo, y avanzar un poco sobre el material de los siguientes capítulos, no sé si hasta este momento tengan alguna pregunta o alguna duda, no, perfecto, bien, bueno, yo entiendo que si es la primera vez que se ve esto puede parecer un poco confuso, pero no lo es, una vez que ustedes practiquen dos o tres veces van a ver que es muy sistemático, es muy simple y se van a acabar las posibles confusiones que pueden tener y una vez más les garantizo que esto va a aparecer en la econometría, las tablas de análisis de varianza van a aparecer por todos lados, los estadísticos y bueno, más vale que ahorita lo manejen y se empiecen a familiarizar con algún paquete computacional y que produzcan los ejemplos, al menos los ejemplos del texto, me gusta ejercicio que se va a dejar de tarea, pero la idea es que ahí están las fórmulas, no tienen por qué memorizarlas, pero sí entenderlas y sí saber cómo se usan adecuadamente y los supuestos que están detrás de cada uno de los modelos. Si no hay preguntas, pues, terminaremos la sesión de hoy y les agradezco su paciencia y el hecho que se conecten. Espero que el resto de los alumnos estén leyendo o estén leyendo el texto o asistiendo después, pero es bastante útil, se lo garantizo, este material, sobre todo para los economistas. Y unas diferencias fundamentales que se hacen